También les pido, por favor, que los móviles, si los ponemos en silencio, pues mejor. Señoras y señores, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajiga, soy director de la revista Castilla y Lón Económica. Y hoy tengo el honor de presentar el sexto encuentro tecnológico en TIC, Nuevos Caminos hacia la Innovación, que cuenta con el patrocinio de Netum, Appland, Oracle y UWSO2, con la colaboración de Castilla y Lón Económica. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala, y como sois mi tecnológicos, espero que haya alguno, os comunico que el hashtag de la jornada es Almohadilla en TIC CIL. Quiero agradecer la presencia con nosotros, tanto de María González Corral, consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y Lón, como de altos cargos de la Administración Autonómica y directivos de empresas relevantes de Castilla y Lón, que hoy nos acompañáis en este evento. A lo largo de la jornada vamos a analizar temas de gran actualidad en la innovación tecnológica, como la hiperautomatización, la ciberseguridad, la transformación digital y el papel de la inteligencia artificial en la nueva revolución industrial, entre otros temas. Para inaugurar la jornada contamos con la presencia de Josep Aracil, director de Gobierno y Servicios Públicos de Inetum, y de María González Corral, consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y Lón. Luego os daré algunos datos de María y, además, os voy a contar una anécdota, porque no lo quiero adelantar, os la cuento luego. Así que, bueno, voy a dar paso a Josep y después os presento a la consejera. Buenos días. Gracias, consejera, por compartir con nosotros este evento y al resto de autoridades que nos acompañan y a todos vosotros asistentes por hacer posible este evento. Ver la sala llena, bueno, pues ya hace tiempo que pasó la crisis sanitaria y, bueno, pues volvemos a recuperar todo el tono de lo que es la vida y de lo que es el debate tecnológico en este caso y el debate de transformación digital que necesitamos tanto en el entorno privado como en el entorno público de la sociedad. Y hacerlo en el marco de Castilla y Lón, pues la verdad es que es un honor para nosotros. También quiero agradecer a los partners que nos acompañan y han hecho posible este evento, a Pian, Oracle y WSO2, que van a participar en las mesas y nos van a aportar siempre su visión transformadora e innovadora en este tipo de eventos. Para Inetum, pues es el sexto evento que hacemos de ENTIC en Valladolid y, bueno, pues volvemos a recuperar este evento ya con una nueva marca. Tradicionalmente lo habíamos hecho bajo el paraguas de Informatical Corte Inglés, que era la antigua marca que organizaba el evento y ahora lo hacemos con la nueva marca que es Inetum. Inetum es el fruto de la fusión de dos compañías, una compañía que era GFI, un grupo internacional francés que decidió comprar la compañía Informatical Corte Inglés hace aproximadamente tres años y durante la pandemia, pues tuvimos el fácil reto de hacer el merge de las dos organizaciones, pues casi teletrabajando, con lo cual, pues la verdad es que ha sido un reto muy apasionante y que se ha conseguido con total éxito y en este momento, pues, tenemos ya una compañía que tiene una trayectoria en el mercado que nos ha permitido posicionarnos como la cuarta compañía tecnológica en España con unas presencias muy importantes. Este mismo escenario lo tenemos en otros países de Europa, como puede ser Bélgica, Portugal, donde también ocupamos una posición relevante en el sector de las tecnologías de información. Y para mí es un honor, como burgalés que soy por parte de madre, pues el estar aquí con todos ustedes en el territorio, porque una de las características que tiene Inetum es la proximidad y la cercanía con nuestros clientes. Somos una compañía que hacemos una apuesta muy fuerte por la presencia local y por eso, pues, a lo largo de estos años hemos ido desarrollando una serie de capacidades en el territorio y concretamente tanto en Valladolid, como decía la consejera, pues, no solo en Valladolid, sino en otras provincias y así es, en Burgos, en Zamora, en otros sitios de la región, en León, que de alguna manera, pues, lo que buscamos es que los servicios que prestamos como organización estén lo más cerca posible de los clientes que atendemos. Y para ello, pues, lo basamos en dos pilares. El primer pilar es la persona, las personas, los colaboradores, los técnicos, los consultores, que forman una parte muy irrelevante de la compañía. El 90% de la compañía final somos una compañía que, básicamente, es una compañía que se basa en personas. Somos 7.500 personas en este momento en España. Estamos contratando, el año pasado tuvimos una capacidad de contratación de 2.000 personas, pero, bueno, también es verdad que ahí tenemos problemas en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en otros sitios, en grandes ciudades, donde la rotación del sector de las tecnologías y la información es muy, muy alta. Creo que aquí es un poco más estable el mercado y eso, pues, es de agradecer y es una palanca que queremos utilizar para crecer más en la región, en Castilla y León. Y, por otra parte, pues, nuestros partners, nuestros socios tecnológicos que nos acompañan en la transformación digital de los proyectos. Nosotros, al final, somos integradores de sistemas de información que lo que hacemos es buscar las mejores plataformas que hay en el mercado y adecuarlas, llevarlas a nuestros clientes para crear estas soluciones de negocio que tengan impacto en la cadena de valor extremo a extremo de nuestros clientes o que permitan al sector público hacer una prestación de los servicios públicos más cercana al ciudadano y más accesible por parte de los ciudadanos, mejorando la eficiencia de las organizaciones, lógicamente. Para hacer todo esto, pues, lógicamente, el reto de una compañía como la nuestra es el talento. Un talento, el poder atraer y retener personas de alto nivel, de alta cualificación, ingenieros y otro tipo de profesionales que son los que configuran una parte muy importante, digo, el 90% de la plantilla de Inetom como cualquier otra persona, como cualquier otra compañía de nuestro sector. En el concreto, en Valladolid, en este momento, somos ya más de 60 personas. Nuestra aspiración, nuestra ambición es llegar a 100 personas trabajando en plantilla. Tenemos también relación con otras compañías del sector aquí en Valladolid y, bueno, pues, estamos ya creando un ecosistema que es un tema que está muy de moda en estos momentos porque, al final, las empresas, pues, formamos parte de los ecosistemas y, realmente, los que hacen transformar las sociedades son los ecosistemas. Pues, nosotros también nos gusta colaborar, crear ese ecosistema y, a través de las palancas que nos da el ecosistema, pues, ayudamos a generar esos proyectos de transformación en todos nuestros clientes. Para ello, pues, recientemente tuvimos la posibilidad de firmar un convenio con la Universidad de Valladolid, un convenio que nos ha permitido, entre otras cosas, pues, el tener una capacidad de atracción, de visualización de lo que es la compañía Inetum en las personas que están finalizando sus estudios para que puedan, de una forma muy fluida, realizar prácticas en nuestros proyectos y que puedan conocer el mundo empresarial. Inetum tiene un programa que hace un coaching de todos los becarios que entran en la compañía, les explican qué es el mundo profesional, les explican cómo se trabaja en el mundo de la empresa y, la verdad, se está teniendo mucho éxito, porque cuando empezamos con el programa de becarios, pues, teníamos la sensación muchas veces de que el becario, pues, hacía los cuatro o seis meses que tenía por obligación hacer, pero no calaba la forma de trabajar de la empresa en ese becario que, para él, pues, todo el mundo empresarial era algo muy nuevo, muy duro, muy estricto a la hora de hacer. Entonces, lo que hacemos es, durante un par de meses, les explicamos cómo funciona la empresa, cómo funciona el sector y, a partir de aquí, pues, una vez ya ha pasado ese periodo, pues, les introducimos en proyectos para que conozcan la realidad de los proyectos, lo cual está haciendo que sea mucho más efectivo el programa de becarios y, bueno, pues, estamos teniendo muy buena acogida y estamos siendo seleccionados por parte del talento que se está generando en las universidades y, concretamente, pues, este programa, pues, lo estamos aplicando en Valladolid. También tenemos vocación de estar en los clústeres de la comunidad de Castilla y León y, por ejemplo, pues, tenemos la... pertenecemos al clúster de Sibi, que es el clúster de soluciones innovadoras para la vida independiente. Nosotros somos una compañía muy preocupada por el ámbito social, tenemos una estrategia de transformación digital de los servicios sociales muy, muy potente, de hecho, aún recuerdo, en esta misma sala, hace aproximadamente cuatro años, pues, hicimos, tuvimos el honor de hacer un evento con varias consejeras de varias comunidades autónomas, siendo anfitriona la comunidad autónoma de Castilla y León y su consejera, para hablar de este tipo de proyectos de transformación digital en el mundo social y la verdad es que visualizamos todas las estrategias de proximidad, de cercanía que se requieren en este mundo y que son estrategias que están totalmente transferidas al mundo autonómico, al mundo de las comunidades autónomas y que generan, pues, un impacto en la sociedad muy importante porque, al final, tenemos que cuidar de nuestros mayores, todos los que tenemos ya una cierta edad, pues, tenemos mayores que tenemos que atender y eso, pues, es un tema que nos ocupa, nos preocupa y que, pues, la tecnología puede ser una palanca muy importante para hacer más fácil la vida tanto a esas personas mayores, con humanidad y a todas las personas que vivimos alrededor de ellas, ayudándonos a poder crear círculos cercanos de confortabilidad, de seguridad, que les permitan estar tranquilos tanto a ellos como a nosotros. Y ya por centrarme en el evento de hoy, pensando en el evento y en la agenda del evento, no podíamos, desde Inetum, más que escoger algo que nos caracteriza en este momento y nos ocupa. Nosotros tenemos un programa que se llama AppScale 25, es un programa que lo que pretende es incorporar las tecnologías aceleradoras a los proyectos de transformación digital de nuestros clientes y ese programa AppScale 25 está basado en una serie de tecnologías que hemos visto de forma exitosa que aceleran los proyectos de transformación de nuestros clientes. Estamos hablando, evidentemente, de todos los temas vinculados al dato, a la parte de data. Estamos también hablando de los temas que están vinculados a la observabilidad y la excelencia operacional de los entornos mixtos que se están creando en este momento en todos sus sistemas de producción, de cómputo en sus organizaciones, donde tienen que convivir el mundo presencial de on-premise de toda la vida con el mundo de la cloud y de los hyperscalers, creando entornos cada vez más complejos, más heterogéneos, más mixtos y que requieren de una gobernanza de esos entornos muy importantes. Estamos hablando de cómo mejoramos la relación con nuestros clientes o nuestros ciudadanos, si hablamos del sector público, creando una empatía desde el punto de vista de nuestra aproximación a ese mundo. Bueno, pues todas estas tecnologías, todas estas plataformas, las recogemos bajo el programa Escale y las adaptamos a cada uno de los sectores y de las industrias del mercado. Y esta es la razón por la que hemos escogido la agenda de hoy basada en una serie de temas que están dentro de ese UpScale. Vamos a hablar del tema de la automatización, del low-code, además con un socio muy importante para Inetum, que es Appian, que nos acompaña en estas jornadas. Estamos haciendo proyectos muy importantes en este momento de transformación digital, acelerando los procesos de construcción de las aplicaciones, tanto en el mundo privado como en el mundo público. Y permítanme que les ponga dos pequeños ejemplos de este tipo de soluciones. Cuando hubo la pandemia, pues hubo que lanzar el ingreso mínimo vital, fue un programa muy controvertido, había que hacer llegar a las familias que tenían problemas económicos durante la pandemia, pues de un sustento que les permitiría ir algo más holgados, porque todos sufrimos durante la pandemia, y este ingreso mínimo vital había que lanzarlo con un tiempo récord. Entonces, en este caso, desde la seguridad social, pues pensó la utilización de herramientas, porque se vio que si utilizábamos el desarrollo tradicional habitual en el mundo de la tecnología, pues no se hubiera llegado, se hubiera acabado la pandemia, y aún no hubiéramos tenido ingreso mínimo vital. Entonces, la manera de poder abordar esto, pues fue crear una arquitectura exponencial, una arquitectura basada, en este caso, en un hyperscaler, donde implementamos toda la tecnología para poder tener capacidad de gestión de la demanda, y por otra parte, pues el desarrollo de las aplicaciones low-code con la tecnología de Appian, que nos permitió hacer todo lo que es el desarrollo de la prestación de una forma pues mucho más rápida y mucho más llevadera, haciendo posible que esa prestación pudiera estar en la calle, pues en España, pues lo antes posible. Y ese fue, pues uno de los ejemplos que tuvimos que abordar durante la pandemia, del cual estamos abordados. Al final, el driver era time to market, cómo llegamos rápidamente a mi mercado para poder dar una, para poder tener este engagement con, en este caso, con el ciudadano o con el cliente, y en este, y había otro elemento importante que afecta al sector público, que es, sobre todo, en la parte de la administración central, donde la edad media de los funcionarios, pues ronda los 58 años. Si pretendemos cambiar las aplicaciones de la administración central en el modo tradicional, pues a lo mejor no somos capaces de transferir el conocimiento de los que se van jubilando a los que van llegando nuevos, con lo cual, o hacemos algo distinto o vamos a tener un problema de cobertura, de transición del conocimiento en los sistemas de información. Por eso, la administración pública, y en este caso, desde otro ministerio, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pues también está utilizando las tecnologías de Appian para el programa Acceda, que es otro programa muy importante de accesibilidad a los servicios públicos, para poder rápidamente integrar servicios públicos en plataformas de low-code que permitan acelerar esa transición. Bueno, pues estos son dos ejemplos que tenemos desde Nipton. Seguro que los participantes de la mesa nos ilustrarán con muchas más cosas alrededor de esto y pues va a estar Antonio, director general, Antonio Ibáñez, director general de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León y el responsable de digitalización del grupo ACITURRI, Diego Pinacho, que les agradezco mucho su participación en esta mesa y seguro que nos darán conjuntamente con Appian y con Virginia Fajeme, que es la responsable de la práctica de Appian y Netum, pues una visión de todo esto. Tenemos otra mesa que va a hablar de WCO2 que tenemos además al manager general que ha venido en barco desde Londres como decía esta mañana a este evento, agradecerte tu presencia aquí con nosotros y que puedas contarnos de primera mano tu estrategia desde la atalaya de Londres, tu estrategia y tu visión de cómo está abordándose la transformación digital en todos los clientes tanto del sector privado como del sector público, es un honor para nosotros poder contar con tu presencia y por último tendremos una mesa para hablar de unos temas más importantes que también están en la PESCAL de la compañía que es ciberseguridad. Además, creo que es apropiado hablar de ciberseguridad en Castilla y León, tenéis el centro más relevante del Estado español en ciberseguridad en esta comunidad autónoma y en CIBE, CIBE está haciendo una labor muy importante de concienciación de lo importante que es la ciberseguridad, para tener una transformación digital segura y acorde a las necesidades de la sociedad española y además tiene mucho mérito porque no sé si estamos en el ranking en la tercera o en la cuarta posición a nivel mundial en temas de ciberseguridad y eso no se conoce mucho en España. Yo también se doy la opinión que no hay que sacar mucho pecho, lo digo aquí que estamos en un entorno reducido sin medios de comunicación, creo, no lo sé. porque esto de la ciberseguridad si sacas pecho te ponen el foco y para por ti para demostrar que no estás ahí, pero la realidad es esa y me acuerdo en una conversación que teníamos con el director del CNN y le preguntaba por qué España estaba en esta posición y él como buen militar y como miembro del Ministerio de Defensa pues me decía que era gracias a la planificación que es una cosa que en el Ministerio de Defensa se utiliza de una forma muy concienzuda la planificación estratégica con luces largas y con luces cortas. Básicamente el secreto estaba en la adopción y la creación del esquema nacional de seguridad que es algo que es único del Estado español se están copiando ahora Alemania Francia y otros países esa estructura de concienciación y de estandarización de la seguridad nacional para aplicarla tanto en el mundo privado y en el mundo público y la segunda clave es la red de SOX que tiene España en la que colaboran tanto el sector privado como el sector público evidentemente estar seguros en el ámbito de la ciberseguridad en España y en el mundo es imposible vamos a tener ataques seguros de hecho tenemos ataques decía nuestro experto Manuel Calderón cada 39 segundos un ciberataque con lo cual pues esta es la realidad en la que convivimos pero si comunicamos esos ciberataques los compartimos lo que hacemos es que esos ciberataques no prosperen y esa red de SOX tiene esta misión la compartición de toda esa información hacer posible que toda esa información sea accesible a las grandes organizaciones a las grandes empresas empresas como el Corte Inglés como Telefónica como Mercadona como Inditex están conectadas y participan de forma activa en esa red y lógicamente la administración pública tanto a nivel de gobierno todos los SOX que tienen implementados todas las comunidades autónomas todos ellos forman ese conglomerado de redes de SOX que están haciendo posible todo esto y por eso pues vamos a hacer una mesa vinculada al mundo de la ciberseguridad que también por los ponentes que van a participar en esto y segundo que nos van a ilustrar de todos estos temas colaboramos con Alba Alseraguan de INCIBE que seguro que nos va a dar desde su atalaya de INCIBE una visión muy holística de lo que está ocurriendo tanto a nivel español regional y a nivel mundial con Manuel Sánchez responsable de ciberseguridad y de infraestructuras tecnológicas del grupo Antolin que es también muy importante un grupo que tiene visión a nivel global en dimensión global con lo cual está visualizando la ciberseguridad de forma diaria en todo el mundo y partners como Oracle y Manuel Calderón que es el responsable de la práctica de ciberseguridad en INTIUM y por último contaremos una charla de Jesús Otero que es el director de innovación de INETUM persona que tiene una visión de la innovación con luces muy largas donde está visualizando pues todos los temas que están pasando sobre todo en este momento sus charlas no sé si nos hablará yo creo que seguro que sí conociéndole de inteligencia artificial y de CHAP-GGPT que es lo que ahora toca y como el CHAP-GGPT nos va a impactar y nos va a transformar a todos en los próximos años y nada más disculpar si me he extendido un poco en la charla pero quería darles las gracias a todos ustedes por ver esta sala tan llena que hayan creído que este evento sería interesante hemos intentado confeccionar una agenda de interés basada en estos tópicos que configura nuestro AP-Scale y gracias a la consejera por su participación en este evento a los partners por su colaboración en este evento y doy paso a Alberto para que siga con la muchas gracias muchas gracias por tus palabras Josef bueno a continuación va a intervenir María González Corral que es consejera de movilidad y transformación digital esta consejería se ha creado por primera vez en esta legislatura no existía la creó el presidente Alfonso Fernández Mañóco porque yo creo que tenía claro la importancia de todos estos temas y la anécdota es que hace justo un año que tomó posesión María del cargo que rápido ha pasado el tiempo este jueves que es 20 de abril cumple un año la toma de posesión que dirías madre mía en la que me he metido consejería nueva equipos nuevos competencias nuevas que está aquí al lado Jorge Llorente viceconsejero que es un excelente viceconsejero de transformación digital bueno María es ingeniera de caminos canales y puertos y ha desarrollado cargos de responsabilidad en la consejería de agricultura ganadería y desarrollo rural y en el instituto tecnológico agrario de Castilla y León y TACIL además también ha trabajado en la empresa privada que es algo que criticamos mucho desde el mundo de la empresa que hay muchos responsables políticos que no tienen experiencia en el ámbito privado pues el caso de la consejera sí tiene experiencia en el ámbito privado y ha ocupado puestos de ingeniero de organización y ha participado también en la relación de proyectos y asistencias técnicas así que consejera cuando quieras muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este encuentro la verdad es que después de las palabras que ha dicho Josep ya poco más me queda a mí por decir para inaugurar o dar comienzo a esta jornada en la que contamos con tantos asistentes Alberto me ha dejado un poco intrigado con esto de la anécdota bueno luego luego hablo un poco de la consejería y este primer año que llevamos trabajando intensamente todo el equipo es un placer estar aquí con todos vosotros muchas gracias a Inetum al resto de empresas que han colaborado en la organización de esta jornada a Apia a Noracle a WSO2 y por supuesto también a Castilla y León económica con esas jornadas que de una forma o de otra está siempre apoyando es un placer de verdad en unos días como los que nos encontramos acudir a este acto inaugural de los sextos encuentros tecnológicos en TIC quiero por supuesto felicitar a todos los organizadores y bueno por tratarse de un evento donde se pone de manifiesto que unir esfuerzos para superar los retos y para aprovechar las oportunidades que brinda la digitalización es bueno para todos para el sector público y para el sector privado los objetivos que tenemos como bien saben todos ustedes en las telecomunicaciones y la transformación digital los basamos porque son unas herramientas básicas para la eliminación de las barreras geográficas y para la igualdad de oportunidades máximo en un territorio como el nuestro en una comunidad como es Castilla y León esta nueva consejería que como decía Alberto se creó hace casi casi un año el 20 de abril tomé posesión como consejera de movilidad y transformación digital y a partir de ahí empezamos todos a trabajar en este nuevo proyecto de esta nueva consejería que surgía afronta unos grandes retos en una sociedad tan hiperconectada como el que nos encontramos ahora y en el que tenemos que ser capaces de aprovechar las grandes oportunidades que nos brindan estas nuevas tecnologías para mejorar tres puntos fundamentales por un lado la sociedad la economía y el medio ambiente la importancia de la digitalización es máxima déjeme explicar por qué los proyectos innovadores en la transformación digital tienen una gran importancia para todos nosotros porque es un elemento básico y transversal en todas las actuaciones de nuestro día a día en el sector público en el privado ya no puede planificarse nada sin contar con las TIC porque se empeña un papel fundamental en la superación de las crisis económicas y del contexto en el que nos encontramos de esta inestabilidad geopolítica porque son herramientas que sirven para mejorar la competitividad de nuestra sociedad de nuestro medio ambiente y de nuestra economía y también porque los avances tecnológicos han acelerado se han acelerado y van por delante muchas veces de lo que somos capaces de asimilar como personas las principales líneas de esta nueva consejería que nos fijamos hace un año en lo que se refiere a la transformación digital son unas infraestructuras de telecomunicaciones y conectividad que llegan a todos nuestros ciudadanos unas competencias digitales y una certificación para que haga una sociedad para contar con una sociedad cada vez más conectada y cada vez más con más conocimientos para abordar estos nuevos retos la digitalización de nuestro medio rural Castilla y León cuenta con 2.248 municipios decía Alberto que yo venía de Agricultura yo venía de ser directora general de Desarrollo Rural en esa época me pude pude recorrer muchos de los territorios muchos de los rincones de nuestra de nuestra comunidad autónoma igual que el que es ahora viceconsejero que estaba también de viceconsejero de Desarrollo Rural eso nos ha permitido analizar todas las debilidades pero por supuesto todas las oportunidades de nuestra comunidad de nuestra comunidad y para eso la transformación digital juega un papel fundamental también como no puede ser de otra manera no podemos trabajar para afuera y olvidar nuestra propia casa también trabajamos en una apuesta por una administración cada vez más digital más electrónica y más cercana a los ciudadanos en la promoción de las tecnologías avanzadas y en la cooperación y en la colaboración una idea un pilar básico que hemos liderado siempre y que hemos considerado fundamental dentro de nuestra consejería nos encontramos en un punto crucial y contamos con los fondos europeos de la Unión Europea los fondos Next Generation tenemos que ser capaces de aprovechar esta gran oportunidad el Parlamento Europeo trabaja para darle forma a unas políticas que reforzarán la respuesta de Europa a las nuevas tecnologías y que ayudarán a crear nuevas oportunidades y a superar los retos de las empresas de los ciudadanos y del medio ambiente tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene para la Unión Europea la transformación digital y así lo ha demostrado cuando uno de los cuatro pilares del plan de recuperación transformación y resiliencia es la digitalización y ahora me gustaría hacer un poquito hincapié en los grandes retos a los que nos enfrentamos o con los que nos queremos enfrentar en esta consejería en estos tres años que todavía nos quedan por delante tenemos fijados tres grandes pilares tres grandes objetivos uno los ciudadanos dos la comunidad tecnológica y centrífica y tres nuestras empresas en el apartado de los ciudadanos he comentado antes la capacitación y la formación necesitamos que los ciudadanos estén cada vez más formados que sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías por las oportunidades que ellos le brindan el objetivo de tenemos un plan de acción a nivel europeo de derechos sociales que tiene un objetivo y es que el porcentaje de adultos con al menos capacidades digitales básicas sea del 80% para el 2030 y en esa línea tenemos que trabajar todas las administraciones públicas también con el sector privado también son necesarios dirigirnos especialmente a aquellos colectivos que son mucho más vulnerables y mucho más vulnerables en este caso son las personas más mayores a las que las nuevas tecnologías les resultan más difíciles pero también los desempleados las personas con discapacidad los inmigrantes también nuestros niños que saben utilizar mucho las nuevas tecnologías pero quizás y luego podríamos hablar de la ciberseguridad no de la forma más adecuada ¿no? Otro de los grandes objetivos que nos hemos marcado no solo como administración sino como sociedad es el teletrabajo el teletrabajo nos brinda una oportunidad excepcional yo siempre digo en muchas ocasiones ¿no? el COVID supuso unos momentos muy complicados para toda la sociedad pero también sirvió para desarrollar unas oportunidades que antes no teníamos tan explotadas y ese es el caso del teletrabajo el poder trabajar en cualquier sitio en una oficina en remoto y en ese caso tenemos que apostar desde luego desde la propia administración pública pero también por las empresas y eso puede generar y estoy segura de que va a generar muchas oportunidades para Castilla y León para retener el talento en Castilla y León y para atraer el talento a Castilla y León no hace falta ya irse fuera de Castilla y León para desarrollar tu carrera también lo puedes hacer aquí contando ahora con el teletrabajo otro de los puntos que abordamos también de cara a los ciudadanos es esa administración electrónica en la que estamos desarrollando numerosos proyectos ¿no? tiene que ser una administración electrónica ya sea la local la autonómica la estatal la nacional que dé unos servicios públicos digitalizados pero a la vez accesibles a la vez sencillos para todos los ciudadanos para que puedan tramitar todos aquellos expedientes que lo necesiten desde cualquier punto pero siempre con una simplicidad y con una accesibilidad y por último recordar ¿no? la sensorización de los servicios públicos las Smart Cities o los territorios rurales inteligentes o los Smart Rural las ciudades y los municipios rurales inteligentes 4.0 son iniciativas que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las entidades locales hacer un uso mucho más eficaz y mucho más eficiente de todos los servicios y trabajar en ese sentido acerca a las nuevas tecnologías a todos los territorios de Castilla y León vamos a pasar al segundo de los apartados que serían las empresas ¿no? aquí trabajamos y todos debemos trabajar con la digitalización de las pequeñas empresas hoy tenemos aquí a representantes de grandes empresas de medias empresas espero que también entre los que están aquí estén representantes de pequeñas empresas las grandes empresas no hace falta que hablemos de la digitalización lleváis trabajando en ello años ¿no? y muchas veces mucho más por delante más adelante ¿no? trabajando adelantándonos a las administraciones pero ahora entre todos tenemos que ser capaces de trasladar eso a las pequeñas empresas tenemos que introducir tecnologías más vanguardistas también en nuestras empresas ¿no? hay que mejorar el porcentaje de empresas que utilizan dispositivos de internet de las cosas mejorar el porcentaje de empresas que utilizan o que realizan análisis de big data el porcentaje de empresas con internet que usan servicios en la nube y también el de empresas con herramientas de inteligencia artificial vuelvo a decirlo las grandes empresas seguro que lo utilizáis pero esto tenemos que entre todos ser capaces de que calen las más pequeñas y podemos pasar ahora también a la comunidad tecnológica y la científica ¿no? la creación y la retención del talento que hablábamos antes de entrar aquí con algunos de los asistentes y que también he mencionado de una forma o de otra ¿no? según los datos del Ingrid más de la mitad de las 10 habilidades técnicas más demandadas en el 2020 eran digitales en el 2020 en Europa había 8 millones de especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones y la tasa de crecimiento anual preveía que alcanzar el 4,2% si esta tendencia continúa la Unión Europea estará muy por debajo de las necesidades que va a tener de aquí al 2030 que se estima que necesitará a 20 millones de personas con habilidades tecnológicas en ese sentido más de la 70% de las empresas y seguro que si aquí hiciésemos una encuesta Alberto lo constataríamos afirman que tienen falta de personal con habilidades en competencias digitales adecuadas y que eso a veces le supone un obstáculo para la inversión también existe un grave desequilibrio entre sexos en las carreras STEM ya que solo uno de cada seis especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones y uno de cada tres graduados en ciencias tecnologías ingeniería y matemáticas son mujeres en ese sentido necesitamos crear más talento retener ese talento y Castilla y León cuenta con numerosas escuelas y facultades de profesiones STEM es un factor que tenemos que aprovechar en una comunidad como la nuestra en el que seguro que entre todos conseguiremos grandes avances y también en el tema de la comunidad tecnológica y científica me gustaría hablar un poquito del grado de soberanía digital la posición de los agentes europeos está muy por debajo del peso económico mundial de la Unión Europea en ámbitos tecnológicos claves como pueden ser los procesadores las plataformas web los microchips que deciros y que crisis hemos pasado todos nosotros necesitamos un poco más de inversión en estos ámbitos para ser cada vez más independientes más autosuficientes y ya por acabar tampoco me quiero liar mucho más porque seguro que tenéis aquí charlas muy interesantes sí que me gustaría hacer mención a los tres casos de tecnologías vanguardistas en los que más tenemos que estar atentos entre todos nosotros ¿no? tenemos la inteligencia artificial que está siendo un excelente agente catalizador de la transformación digital permitiendo unos ahorros en tiempos considerables para todas las empresas para todas las inversiones y en el campo de la inteligencia artificial la consejería tiene distintos programas y actuaciones que me gustaría que por lo menos conocéis para saber que están a vuestra disposición tenemos nuestro centro de supercomputación Skylem es el centro de supercomputación de Castilla y León que está siendo clave para impulsar la investigación y el desarrollo luego os daré unas pinceladas de él también participamos en el Digistress como European Digital Innovation Hub también trabajamos en el territorio rural inteligente intentando acercar estas nuevas tecnologías a las distintas entidades locales y acercándoles por eso que comentábamos ¿no? de hacer una gestión mucho más eficaz y eficiente y por último como coordinadores de la iniciativa de los RITEC en Castilla y León orientados a la transformación y especialización digital donde la inteligencia artificial juega un papel relevante en cuanto a la ciberseguridad yo no voy a hablar mucho porque sé que luego hay una mesa y que hay gente muchísimo más experta en esta materia ¿no? pero es verdad que la creciente digitalización de las relaciones sociales y económicas permite una mayor cohesión territorial pero a la vez también supone riesgos para la seguridad a nivel regional Castilla y León debe disponer de un ecosistema digital en torno a la ciberseguridad y a las tecnologías avanzadas para acercar los beneficios de la digitalización a las empresas y a los ciudadanos y ayudarlas a acelerar sus procesos de adaptación a las tecnologías debemos ser conscientes que la seguridad al 100% no existe en nuestro entorno y lo que hacemos debemos de hacer entre todos y eso es muy importante la colaboración empresa y entre las distintas administraciones comentaba la semana pasada estuvimos aquí con Félix el director del INCIBE para conseguir el mayor nivel de protección y el mayor número de herramientas que permitan brindar una protección y evitar incidentes de ciberseguridad esos incidentes de ciberseguridad al final nos entran de cualquier manera cuando mi hijo coge mi móvil o cuando yo pincho en un e-mail en mi trabajo eso es lo más sencillo ya nos ponemos a hablar de cosas más complejas que seguro que daréis algún ejemplo en ese sentido tenemos que ser capaces de trasladar a la sociedad los riesgos con los que contamos para que estén preparados para ellos y luego por último ya hablar de la supercomputación de esa pequeña gran joya con la que contamos en Castilla y León que es el centro de supercomputación Skyler que es importante por distintos motivos primero porque constituye una palanca para fortalecer el tejido empresarial y el tejido industrial de Castilla y León porque mejora la competitividad de nuestras empresas en segundo porque es una herramienta clave para la investigación desde Skyler apoyamos a proyectos de investigación de sanidad de agricultura de predicciones meteorológicas y tercero porque es una de las llamadas tecnologías habilitadoras y vuelvo a recalcar es algo en lo que la Unión Europea se está apostando y por eso contamos con fondos Next Generation para desarrollar muchos más proyectos a través de Skyler yo desde aquí lo que quiero decir es que Skyler tiene las puertas abiertas a todas las empresas de Castilla y León que lo aprovechéis porque nuestra labor como administración es daros un servicio a través de este centro de supercomputación y ya por finalizar pues agradeceros a todos vuestra asistencia a los organizadores a Castilla y León económica y casi casi pues termino como empecé que aprovechemos juntos las oportunidades que a todos nos brinda la digitalización aprovechad mucho esta jornada y espero que nos volvamos a ver próximamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tus palabras consejera pasamos a continuación a celebrar la primera mesa redonda titulada hiperautomatización tecnología procesos y personas en la que nos acompañan Antonio Ibáñez y subiendo por favor ya al escenario Antonio Ibáñez director general de telecomunicaciones y administración digital de la junta de Castilla y León Diego Pinacho que es responsable de digitalización del grupo Aziturri que como todos sabéis pues es una empresa familiar especializada en aeronáutica y Joaquín Ferrer partner sales manager Iberia y Latam de Apia el debate será moderado por Virginia Alfa Gemma y responsable de desarrollo de negocio Dineto de la jubilad Gracias. 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 Gracias a todos al Sexto Encuentro Tecnológico de Castilla y León. Todo el mundo ha dicho el título, pero yo le voy a dedicar un minuto, porque nuevos caminos hacia la innovación. Y yo la verdad es que me he dedicado, digo, la innovación es algo como muy abstracto, que a todos nos supone innovar, parece que… Bueno, pues la RAE lo ha definido con cuatro palabras. Cambiar algo introduciendo novedades. Y yo he dicho, madre mía, qué sencillez. Parece que es algo como muy obvio, pero la realidad de todo esto es que cambiar algo, ¿por qué? Pues para mejorar. Introducir novedades, ¿con qué objetivo? Pues para mejorar, para tener mejoras dentro y fuera de las organizaciones. En realidad, de esto es lo que vamos a hablar hoy, de cómo introduciendo cambios y novedades podemos cambiar las cosas. La innovación con automatización es real. Yo creo que a todos nos viene un poco a la cabeza siempre aquellos pilotos de innovación, que todos nos hemos visto inmersos en ellos, que siempre se quedan como a medio camino, que nunca llegan a la producción. Pues no, innovar con automatización es tener proyectos en producción. Y de eso venimos a hablar. Lo primero de todo, daros la bienvenida y, por supuesto, presentar a este fantástico panel que me acompaña, donde tenemos tres integrantes, que si os parece, os presentáis vosotros y vuestras organizaciones. Antonio, empiezas tú. Buenos días a todos. Muchas gracias por tener la oportunidad de participar en esta mesa. Soy Antonio Ibáñez, director general de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León. Y, bueno, perteneco también a la consejería de María González, que ha estado interviniendo anteriormente, de movilidad y transformación digital. Y, bueno, veo aquí también muchos compañeros de la propia Dirección General, de otras consejerías, con las que trabajamos mano a mano, pues, todos los días en transformar la Administración. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Diego Pinacho, responsable de digitalización en el Grupo Aciturri. Como comentaba en la presentación, en el Grupo Aciturri nos dedicamos a… somos una empresa industrial familiar, sector aeronáutico, clientes Airbus, Boeing, Rolls Royce, también la parte de motor. Y, bueno, pues, a pesar de ser una empresa familiar, durante los últimos años, digamos, muchos años creciendo, pues, ya somos cerca de 3.000 personas. Y, bueno, yo llevo en la compañía 16, cerca de 16, con lo cual, pues, bueno, creo que os voy a poder contar algunas cositas que hemos hecho. Muy buenos días a todos. Yo soy Joaquín Ferrer, trabajo en Appian, soy Partner Sales Manager, me dedico a relaciones con partners. Y, bueno, para mí es un placer. Muchas gracias a la organización por dar la oportunidad de colaborar. En mi caso, no es una doble alegría estar aquí, ¿no?, porque soy un antiguo… estoy en mi antigua casa, en Inetum, ¿no?, y, bueno, pues, hablaros de la nueva. En Appian es una empresa, somos un fabricante de software, con sede en Washington. Más o menos 2.200 empleados y en crecimiento. Y, bueno, estamos en el Nasdaq. Y los… creo que hay un dato interesante, es para que también nos posicionéis dentro de lo que hablábamos de innovación. Teníamos un jefe, Virginia, que decía que innovar es copiar rápido. Pero para que nos posicionéis dentro de esto, pues, nosotros, el 30% de nuestros empleados se dedican a hacer nuevo producto. Solo se dedican a eso. Y llevamos más de 20 años evolucionando en una plataforma única, ¿no? Y en España estamos desde… bueno, la empresa nació en el 99, en España estamos desde el año 2016, más de 85 clientes en el mercado, 100 personas, dos sedes, Madrid y Sevilla, y una apuesta decidida, ¿no?, por desarrollar proyectos siempre y fundamentalmente a través de los partners. Y, por último, que me han presentado, Virginia Alfajeme, responsable de desarrollo de negocio para automatización y preautomatización dentro de Inetum. Y muy pegada a los proyectos, a la realidad, y, bueno, pues, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de automatización, pero pegadito a la realidad, a los proyectos reales y cómo poder llevar todo esto a la producción, a la eficiencia de las empresas y al beneficio de las personas. Ponemos en contexto la mesa. La mesa se titula Hiperautomatización, tecnología, imposible no hablar de ello, procesos y personas. No quiero que nos olvidemos de las personas, son muy importantes. Tengo que decir que la automatización ha evolucionado, crecido y madurado en los últimos años. Todos nos sentimos muy cómodos hablando de robotización, de tareas, y es algo que nos es muy familiar, es una forma de automatizar muy táctica, muy cómoda, y que nos ha permitido también tener el grado de madurez para dar o para subir un escalón. El grado de madurez de confiar en la innovación de la automatización porque tenemos proyectos reales y también en dar ese salto porque podemos automatizar muchas cosas. Podemos robotizar tareas para facilitar el día a día de las personas, que estamos todos envueltos en una burocracia que nos hacía a todos. Podemos automatizar procesos en tu en para poder tener secuencias sin intervención humana que agilicen las organizaciones y también podemos desarrollar aplicaciones con low-code de forma mucho más ágil y mucho más rápida. El objetivo de todo, ¿qué es? Pues obtener beneficios, mejorar procesos, eficienciarlos, tener mantenimientos más ágiles, aumentar la velocidad de respuesta a los cambios que se dan en el mercado, los cambios que nos piden nuestros ciudadanos, nuestros empleados. Y yo siempre me voy un poco a los procesos y todo el mundo dice, ¡Jo, Virginia, pero es que qué pesada eres con los procesos! ¿Por qué quieres automatizar procesos? Y yo la verdad es que el proceso tiene mucha importancia porque es el core de cualquier organización y lo que la hace funcionar. Y eficienciar procesos permite mejorar la velocidad de adaptación a un marco tan competitivo, permite incorporar cambios de forma ágil y rápida, permite quitar presión y tensión a tecnologías de la innovación y delegar tareas a las áreas de gestión, porque las áreas de gestión y de negocio saben, quieren saber y quieren ejecutar y hay que darle las herramientas. Si compartimos el peso de la innovación de forma colaborativa, la podremos llevar a mejor puerto, porque nunca entregaremos nada que alguien de negocio no quiera y porque nunca nadie trabajará en TI sin saber cuál es el objetivo. Y esto es un punto fundamental para la innovación y para la automatización. Dicho esto, hay tres cuestiones muy importantes en la hiperautomatización. La primera de todas es, hay que seleccionar una tecnología habilitadora y transformadora. ¿Cómo se hace? Pues sabiendo cuáles son nuestros objetivos a corto, pero pensando en el largo, porque todo esto cambia muy deprisa y no podemos dar pequeñitos pasos sin pensar en el medio plazo. La segunda, ¿qué áreas y qué procesos vamos a transformar? Hay que elegirlas. Siempre hay áreas más innovadoras, más traccionadoras, siempre hay procesos que están más colapsados, que son más demandados y que debemos eficienciar para quitarnos carga burocrática y para dar mejores tiempos de respuesta. Y, por último, los servicios y las personas. Toda la automatización tiene un objetivo principal, mejorar un servicio, un servicio al ciudadano. Hay una vocación de servicio en el sector público, eso es innegable, pero también en las empresas. Queremos dar mejor servicio para ser más competitivos. Y las personas, los grandes beneficiarios de cualquier automatización son las personas. Tanto los beneficiarios finales, pueden ser los ciudadanos o los clientes, porque tienen un tiempo de respuesta más rápido, porque tienen un mejor servicio o más sencillo. El acceso a las tecnologías hay que darlo, pero con sencillez. Los técnicos son técnicos y los ciudadanos no lo son. Y, por último, los empleados públicos. Y los empleados, soy empleada. Quiero quitarme carga burocrática. Quiero que las cosas se puedan hacer de forma rápida y ágil y no repetir procesos de forma continua, ni aprobaciones, porque me quita tiempo, tiempo de valor para pensar, para proponer nuevas cosas. Y, puesto en contexto este panel, que ya veréis que me gusta hablar bastante, voy a dar paso al primer bloque. El primer bloque del que vamos a hablar es cuál es la situación actual y el impacto de la tecnología. Todo lo que he dicho responde a que estamos viviendo en este momento una revolución industrial tecnológica que ha madurado, que ha cambiado. Hemos empezado con soluciones de automatización discretas, han evolucionado a un concepto de hiperautomatización. Y yo empezaría por preguntarte a ti, Joaquín, si te parece bien, ya que sabemos que Apian lidera el camino de la hiperautomatización. ¿Puedes explicarnos cómo Apian puede ayudar en la implantación de la hiperautomatización? Sí. Bueno, a mí me gustaría, primero de todo, poner en contexto la hiperautomatización, el concepto, porque yo creo que, porque seamos todos en la misma página, como muy bien decía Virginia, pues muchas de las empresas, muchos de los organismos han empezado a automatizar con algunas soluciones, pero bueno, todo esto nace hace prácticamente tres, cuatro años, donde Gartner saca el concepto de hiperautomatización y lo sitúa y lo posiciona como una de las tendencias líderes, que iban a cambiar de forma radical la forma de trabajar y la forma de actuar en la transformación digital. Una primicia, nosotros desde Apian con IDC, hemos preparado un estudio para el sector público sobre diferentes cuestiones y ya encontramos, os voy a dar un dato, que el 87% de las agencias ya dicen que una de las, o sea, que su prioridad es el tema de automatización de procesos y la transformación de los procesos, es importante. Ya no solo lo dice Gartner, sino que también aquí, con lo que decía la consejera, con todos, yo creo que esa es la forma. Cuando hay mucho lío, porque prácticamente hay 400 diferentes vendos, más de 400 vendos trabajando en el mundo de la automatización, pero la hiperautomatización tiene que tener al menos tres componentes claves. Tener desarrollo de herramientas low-code, como contaba Josep, hay un caso aquí que después veremos, el tema del IMV, el poder hacer cosas muy rápido y sin desarrollo de software. Low-code es el primer eje. El segundo eje que conforma es el tema de inteligencia artificial. Y el tercero es contar con un full stack de herramientas. No solamente una herramienta que a algunos os sonará, temas de RPA, robotics, sino el contar con otras herramientas que van y conforman este full stack, que es BPMs inteligentes, o que es management, aparte, por supuesto, RPA, IDP, reglas de negocio. Entonces, todo este conjunto de herramientas tiene que proveer a las empresas el no tener que estar comprando diferentes software para poder dar cobertura a todas sus necesidades de transformación. Y es un poco el posicionamiento de Appian. Nosotros, desde el principio, trabajamos con una plataforma unificada. Eso nos hace líderes del mercado. Somos los únicos que podemos ofrecer el concepto de hiperautomatización de principio a fin, desde el entendimiento de los procesos, hasta, por supuesto, su automatización y el acceso a los datos sin necesidad de tener que emigrarlos ni transformarlos. Entonces, esos ejes, lo que nos están permitiendo, básicamente, es algo también muy importante, donde hoy las organizaciones o las empresas, o donde antes, mejor dicho, tenían proyectos de meses, pues, hacer realidad, como decía Virginia, esto es algo real y es pragmático, pues, hacer proyectos en semanas. Aumentamos la velocidad de la transformación, de la creación de nuevas aplicaciones, en muchos casos, por diez y a veces por bastante más. Y esto es un poquito, yo como veo, el concepto y donde nosotros, porque nos posicioné, es el concepto de una plataforma unificada que permite cubrir todos estos conceptos de transformación que van a ser precisos dentro de las organizaciones. Gracias. Bueno, Antonio, paso a ti. Esta revolución, ¿qué retos plantea la Administración autonómica y local? Y, sabiendo que Castilla y León es un territorio muy amplio, que lo ha dicho la consejera, ¿qué se espera de la hiperautomatización en la Administración? Bueno, en cuanto a los retos, Joaquín acaba de exponer que la hiperautomatización engloba un conjunto diferente de tecnologías, robotización, inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje inteligente. Y todo esto estamos hablando de tecnología y, evidentemente, los departamentos TI, en este caso de la Junta de Castilla y León o pudiera ser en el caso de empresas, pues tienen que estar implicados, como no, y van a liderar la implantación de esas soluciones. Pero cuando lo decía bien Virginia antes, es decir, vamos, se trata de mejorar procesos y los procesos, tienen unos responsables de negocio, unos funcionales detrás, que son los que conocen ese proceso, conocen cuáles son los pasos, la normativa, la regulación que va asociada y qué cosas, pues, qué reglas son las correctas para poderlas automatizar. Entonces, es decir, esa implicación de estos, podemos llamar los fusion teams, de los equipos que integran tanto la parte TI como la parte funcional, es fundamental. Evidentemente, día a día ya se trabaja, cuando se desarrolla cualquier sistema informático en la Junta de Castilla y León, muchas veces mano a mano con los funcionales. Pero sí quiero decir, el run run, digamos, que siempre me va llegando, es decir, a veces los funcionales no se implican demasiado, te lanzan un poco así los requisitos, luego los informáticos o los TI somos los que al final lo tenemos que liderar. Aquí, sin lugar a dudas, es decir, la implicación tiene que ser máxima de la parte funcional. Y eso requiere, en primer lugar, un reto, que es ese cambio cultural de hacer saber a los responsables funcionales de las áreas de negocio que esto de hiperutilización no es TI, automatízame esto, que sea más rápido y utiliza la tecnología como veas, sino que se impliquen en ese cambio. La automatización, por otro lado, el reto que supone es de capacitación y formación. Es decir, esto es una… es decir, acabas de comentar, es decir, Garne lo definió hace tres años, es decir, no es algo que lleve haciéndose en nuestro caso la Administración muchos años, sino que requiere que los empleados públicos conozcan las tecnologías, conozcan las soluciones, conozcan las mejores formas de implementarlo y de sacarlo provecho. Y luego, por otro lado, otro reto es saber detectar cuáles son los mejores casos, los casos óptimos de uso, es decir, ¿qué se puede automatizar? Cualquier cosa se puede automatizar, pero si tienes algo que está mal diseñado y lo automatizas, pues tendrás algo que funciona mal automatizado, es decir, pero seguramente no habremos avanzado a nada. Entonces, bueno, además los recursos son limitados, es decir, no tienes ni tiempo ni dinero, como si fuera un saco de dinero donde pudieras sacar y te lloviera el dinero, sino que tienes que elegir cuáles son los casos más óptimos para implantar. Y bueno, luego a la hora de llevar a cabo el trabajo, pues hay otros retos ya más dedicados a cómo está la integración con los diferentes sistemas que manejas, se están manejando muchas veces datos de personas, la privacidad, la seguridad de los datos, o por ejemplo también tener en cuenta la normativa, la regulación, pues de cara a que cada una de las optimizaciones que se lleven a cabo, pues se hagan cumpliendo con las reglas o los requisitos existentes por la parte de negocio. Y luego, bueno, la segunda pregunta poco que hacías en cuanto a, digamos, a la dimensión de Castilla y León, en nuestro caso como administración, es decir, no solo tenemos el reto, es decir, de que damos servicio pues a una comunidad muy extensa, muy dispersa y que siempre, es decir, el objetivo es dar el mejor servicio al ciudadano, sino que además somos una administración, como otras administraciones autonómicas, por supuesto, que gestionamos áreas de negocio muy diversas, es decir, que veo compañeros de agricultura, veo compañeros de presidencia, de cultura, de la propia movilidad y transformación digital, de muchas consejerías, que son áreas de negocio muy diferentes y lo que tenemos que intentar es ver cómo reutilizar y aprovechar ese conocimiento entre los diferentes departamentos, no llevar a cabo procesos estancos, porque al final vamos a hacer unas diez implantaciones diferentes, sino vamos a trabajar en el camino y en el reto que tenemos también, de aprovechar los trabajos que se realicen para aprovecharlos en todas las áreas de negocio. Evidentemente, he tenido en cuenta que cada área de negocio también va a tener sus particularidades, porque tiene sus integraciones particulares con sus sistemas o sus requisitos específicos. Pero todo aquello que se puede aprovechar en una administración tan grande y con tantas competencias, como es una administración autonómica como la nuestra, pues evidentemente es una cuestión muy a tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, Diego, tú ya tienes experiencia en automatizar. ¿Cómo ha impactado la automatización en Aciturri? ¿Qué beneficios? ¿Qué tecnologías? ¿Por qué? Bueno, pues a ver, como a todos, la automatización, el impacto que tienes, como bien decía Virgen al principio, la mejora. Y dentro de nuestra organización en Aciturri tenemos desde hace muchos años una cultura Lean Kaizen de mejora continua que nos ha permitido evolucionar y tener una continua mejora, tanto en taller, que es lo que de toda la vida en Aciturri se había explotado, y hay que mejorar la manobra directa, los tiempos, venga, vamos, el proceso productivo en sí mismo, como los últimos años también ir a los procesos de manobra en directa, de oficina, como decimos nosotros, y de software. Entonces, las mejoras en el EBITDA, muy importante, en las entregas, que en nuestro sector es fundamental, es muy difícil tener un buen EBITDA en nuestro sector si no tienes una entrega al 100%, la calidad y la ergonomía. Entonces, si tú consigues mejorar y aplicar la mejora en estos pilares, pues bueno, vamos por buen camino. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el punto de vista digital de automatización? No hiperautomatización, que no estamos en ese punto todavía. Pues bueno, pues hace ya cerca de tres años, dos años y medio, se inició dentro de la organización un piloto, por decirlo de alguna manera, una iniciativa de robotización de procesos, de RPA. Entonces, bueno, en un principio, pues la dirección general no confiaba demasiado en ello. Bueno, esto es lo típico de la banca, de los sectores de seguros, donde hay mucho servicio al cliente. En el medio industrial, pues bueno, pues teníamos una cierta, había unas ciertas incógnitas. Entonces, bueno, pues empezó con un pequeño proceso, un proceso de gestión documental, que teníamos bastante rudimentario. Y bueno, pues la cosa funcionó, se consiguió automatizar ese proceso. Y a través de eso, hemos ido creciendo. Y cuando digo que hemos ido creciendo, en los dos años y pico que llevamos con la iniciativa, pues hemos sido capaces de automatizar en 2021 cerca de 17.000 horas, todas estas horas de oficina, de personas de mano de obra indirecta. Y bueno, lo que estamos haciendo es continuar con este proceso de mejora, abarcando diferentes áreas de la organización. ¿Cómo seleccionamos estas áreas? ¿O qué nos hace ir por aquí o ir por allá? De nuevo, donde la aguja de la evita, de la mejora, nos lo indica. Hemos hecho un barrio de procesos, hicimos a finales de 2020, a principios de 2021, un barrio de los procesos en todas nuestras empresas, aquí en España, para detectar aquellos departamentos, zonas, incluso fábricas, en las cuales tenía más sentido, había más horas aplicadas a tareas rudimentarias, que tenía sentido automatizar. Entonces, eso nos sirvió de base para hacer una ordenación, y a partir de ahí, pues también lo que comentaba antes Antonio, dependes mucho también de, oye, hay departamentos más proclives, donde conoces a alguien más, donde tienes más mano, más relación, que te permite entrar de una manera más sencilla. Y luego, también una anécdota, un tema importante que hemos visto en todo este proceso, es que cuando consigues que en un departamento, en un área, en una fábrica, esto funcione, el resto se pican. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser este capaz de meterse en este proceso de automatización de RPA? Y yo no. Entonces, bueno, pues eso promueve la mejora de nuevo interna dentro de la organización, y bueno, pues nos ha permitido poder continuar con el proyecto, y bueno, pues tener unos resultados muy buenos. Muy bien, pues podemos concluir que como situación actual y el estado de la tecnología, tenemos procesos de automatización en producción. Es verdad, y yo, Antonio, no lo he tenido en cuenta, pero que la automatización tiene que servir para reutilizar componentes. Es rápido, es ágil, es fácil de mantener, pero reutilizar componentes es una clave importante para ser cada vez más rápidos y más eficientes. Y como bien decía Joaquín, pues la hiperautomatización es una globalidad. Se empieza por el RPA, que es la madurez, y de ahí se puede saltar a los procesos, al low-code y al elegir el dato allá donde esté, sin tener que mirarlo, sin faltar a la privacidad, pero sí para disparar algún proceso. Si os parece como conclusión, pues pasamos al bloque 2. El bloque 2, perdonad, lo hemos titulado ¿Cómo repensamos los procesos pensando en las personas? Yo, los procesos y las personas estarán siempre en mis charlas porque me parecen lo fundamental, es en lo que se basan las organizaciones. Entonces, bueno, pues en este caso voy a empezar por ti, Antonio, si te parece. Hay grandes beneficios de automatizar. Normalmente los beneficiarios son las áreas y las personas internas de las organizaciones, pero también las externas. ¿Qué te parece, o si me dices, en qué áreas por defecto se podría empezar a automatizar dentro de la administración pública? Bueno, yo creo que cuando hay que seleccionar estos casos de uso, en los cuales vamos a automatizar, yo creo que los casos más evidentes, yo creo que se puede, bueno, simplificando a lo mejor quizá demasiado, los podemos diferenciar en dos bloques. Uno, son claramente estas áreas en las cuales hay un gran volumen de procesos sostenidos a lo largo del tiempo, que más te van a generar un gran volumen que te va a rentabilizar el esfuerzo que vas a hacer en la automatización. Estamos hablando, por ejemplo, de solicitudes de los ciudadanos, por ejemplo, para lo que son ayudas, registros, certificados, que se realizan de forma muy continua a lo largo del tiempo, que requieren actualmente mucha intervención humana y todo eso, es decir, que se pueda automatizar y evidentemente nos va a servir para agilizar mucho el trabajo. Hay veces que no solo esas relaciones con el ciudadano, empresas, otro tipo de entidades, sino también muchas veces incluso en procedimientos internos, contratación, presupuestos, que están también día a día, pues se tienen que trabajar con ellos y que son, cuando has hecho este paso, casi inevitablemente va a ir este otro, se puede automatizar con reglas más o menos sencillas, también son casos bastante claros. El envío de notificaciones o de e-mails, incluso también el trabajo con documentos, pues que tienen que ser rellenados de forma automática, extrayendo la información de ciertas fuentes de información. Y luego, por otro lado, es decir, otro tipo de tareas o de procesos que son objeto de hiperautomatización serían aquellos que tienes que resolver en un periodo muy pequeño de tiempo, porque recibes un aluvión, muchas veces son de solicitudes o de peticiones, y que o tienes un ejército de gente que no lo tienes o no lo puedes previsionar en un corto periodo de tiempo, o la solución es la hiperautomatización, es decir, a veces hablaba antes también de ayudas o de solicitudes que a lo mejor pueden ser más extendidas en el tiempo, pero hay otras que se realizan en un periodo concreto de tiempo, se concentran mucho y además hay que resolverlas de forma rápida, porque si no, pues el administrado, el ciudadano, pues requiere una resolución rápida de esa solicitud. Y luego casi me atrevería a meter un tercer bloque, que son quizá un conjunto de procedimientos o de procesos que a lo mejor no son muy voluminosos, pero sí que es cierto que podemos tener muchos muy similares en los cuales se puede aprovechar el conocimiento y hacer esa reutilización que comentaba antes, a lo mejor, volviendo a lo mejor al caso de las ayudas, a lo mejor ayudas que por volumen, cada una de ellas, pues realmente no tienen una carga de trabajo realmente grande, pero a lo mejor si realizo un proceso de automatización en una de ellas, gran parte del trabajo me va a servir para otra, para la siguiente, para la siguiente, y son cosas muy similares y que al final nos va a servir pues para aprovechar esa experiencia, que en el primero el coste, digamos, el coste-beneficio, pues no va a ser realmente rentable, pero después la curva de aprovechamiento de ese esfuerzo que has hecho para nuevos procesos va a ser muchísimo más eficiente. Y, Diego, ¿cómo habéis ahorrado vosotros la automatización dentro de Aciturri? Bueno, lo comentaba un poco antes, fundamental, hablando de, estamos en el bloque de las personas, contar con el funcional, con la persona que está haciendo ese trabajo día a día. Fundamental contar con él y fundamental también ser capaz de valorar adecuadamente cómo están haciendo las personas los procesos. Quiero decir, si tienes personas muy técnicas, muy TI, en la parte de digitalización que no conocen los procesos, pues tienes un problema o vas a tener, van a tener que trabajar muy, muy, muy de la mano del funcional para entender el proceso, entonces es complicado, nosotros siempre tratamos de, en el departamento de digitalización, hay personas técnicas, pero que estén muy en el taller, como decimos nosotros, muy en el taller, muy en el Gemba, muy en el día a día para entender los procesos, y siempre contar con los famosos key users, los funcionales que conocen el proceso para poder enfocar las soluciones adecuadamente. Pero también hay que tener cuidado con eso, es decir, hay buenos usuarios funcionales, regulares y malos, como en todo, bueno, malos, no vamos a hacer los regulares. Entonces, hay veces y nos ha pasado, pues que, oye, cuéntame, ¿cómo haces este proceso? ¿Queremos automatizarlo? Que lo comentaba antes Antonio. Es decir, oye, y además nos pasó con un caso concreto de un RPA que quisimos hacer, un robot de automatización del lanzamiento de pedidos de nuestro RPA, de nuestro SAP. Pues bueno, pues el técnico se sentó con el funcional y le contó cómo lo estaba haciendo. Entonces, bueno, pues entraba en cuatro sitios en SAP, bajaba a cinco exceles, hacía cuatro cruces de tres buscarubes, dos tablas dinámicas, y con eso volvía otra vez a subir a SAP para dar al botoncito, bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues se analizó eso y tuvimos el riesgo de decir, bueno, si hubiésemos automatizado eso, habríamos automatizado un proceso mal hecho, regular hecho. Entonces, ahí pues entró una persona de nuestro departamento que tenía algo de experiencia en esa parte de aprovisionamientos, de logística, y dijo, pero vamos a ver, pero si es que esto, además había sido miembro de la implantación de SAP, que habíamos hecho ya hace unos años, dijo, pero si este no es el proceso que es, no es el que os contamos en su momento para hacer el lanzamiento de pedidos, decía, no, 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 aquí lo que tienes que hacer es utilizar SAP de esta manera, utilizar unas variantes y no bajarte nada a este, porque lo puedes filtrar desde aquí directamente, y entonces, bueno, eso fue lo que automatizamos. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver, fundamental que el proceso esté estandarizado y bien estandarizado antes de automatizar nada. Y esto aplica en oficina, por supuesto aplica en el taller, y bueno, la verdad es que el contar con los funcionales es fundamental, pero, ojo, también hay que tener un poquito ahí de ser capaces de valorar adecuadamente los procesos que te están proponiendo. Muy bien. Y por último, Joaquín, ¿cómo crees que el OCODE puede ayudar a las organizaciones a desarrollar más rápido y a ser más eficaces? Bueno, yo creo que estábamos hablando de hiperautomatización, hablamos de OCODE, de desarrollo rápido. Dices, bueno, Joaquín, ¿y por qué hablabais de desarrollo cuando estáis hablando de automatizar? Yo siempre me gusta decir que, en realidad, el desarrollo es uno de los temas que todavía necesitan mayor automatización. LoCODE es automatizar el desarrollo. ¿Por qué? Porque, fijaos, los programadores seguimos hablando de picar código. Entonces, el cambio no se entiende que sea solamente la posibilidad de tener unas herramientas que te permitan todo esto que estamos exponiendo hoy sin la necesidad de que la programación se minimice. Entonces, bueno, pues el OCODE puede ayudar de múltiples maneras. Yo creo que los mayores beneficios que vamos a poder encontrar, y bueno, nosotros lo primero es que cuando vamos a una organización o hablamos con vosotros, hay siempre los mismos. Las problemáticas suelen ser comunes. Una primera problemática es la necesidad de hacer más cosas y que no tenéis tiempo material en el día de poderlo hacer. Hay un volumen muy grande de temas pendientes. Y con las tecnologías que hay, no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque normalmente, y este es el segundo problema, los profesionales están dedicados al mantenimiento de los sistemas actuales, de los legacies. Y bueno, comentaba, yo creo que era Josep al inicio, yo creo que además con el problema de que estos sistemas legacies están en tecnologías donde ya los profesionales escasean. Es difícil de encontrar este tipo de profesionales. Eso es un poquito lo que nos encontramos. Encontramos esto y encontramos también que las empresas han optado por soluciones, a veces, pues un producto, un producto de mercado, que lo bueno que tiene es que evidentemente es una implantación rápida, pero que no cumple. En cuanto tengas que hacer alguna extensión, no es que no cumpla, pero te vas a tener que adaptar. Y si tienes que hacer una extensión, pues ahí ya entras en el problema que en la siguiente versión, ¿qué va a pasar? El otro tema es contar con el desarrollo a medida, que os decía antes. Eso es, obviamente, de inicio, va a hacer exactamente lo que nosotros digamos o especificamos, si lo especificamos bien, como decía muy bien Diego. Pero el problema es cuando lo tienes que mantener, ¿no? Que entramos en el problema que os decía. El mantenimiento es muy tedioso. El low-code está entre medias. La posibilidad de contar con soluciones que te permiten, perdón el anglicismo, out of the box, o sea, de la caja, el poder contar ya con componentes que te van a permitir acelerar. Y, por otra parte, la posibilidad de que el mantenimiento se agiliza muchísimo. Ahí yo creo que hay un, también hay un informe, creo que es de Garner, que es muy interesante, ¿no? Porque, ¿cuáles son los beneficios? Yo os decía antes, bueno, pues desarrollar diez veces más rápido, seguro. Pero hay tres temas que son muy importantes. Uno es diseñar también más rápido. El diseño es absolutamente, se hace directamente a la herramienta, no hace falta hacerlo en papel y hay unos ahorros respecto al desarrollo tradicional de más del 30%. Ese es el primer ahorro y es muy importante. Con la ventaja de que lo que estás diseñando en estas soluciones prácticamente se está autocodificando. Y entramos en el segundo elemento de ahorro donde el low-code puede ayudar y es que el desarrollo, pues también hay un 30% de ahorro en esto. Y, sin duda, el punto más importante es el mantenimiento, ¿no? Y los cambios posteriores que son muy sencillos. Ahí se encuentran ahorros del 70%. Entonces, en todas estas partes del ciclo de vida del desarrollo puede ayudar. Luego hay herramientas, no todas las tienen, pero, por ejemplo, hay muchos casos donde, además, pues no vienen soluciones solamente que te ayudan a diagramar pantallas o acceder a información, sino, por ejemplo, que también te testean la calidad del código. Te auto lo testean. No se va a desplegar nada que no funcione. Es una garantía. ¿Cuántos habéis tenido problemas cuando vais a desplegar algo que está probado en el entorno de desarrollo? Lo queréis pasar a preproducción. Venga, funciona. Y lo vais a pasar a producción. Y catacrac. Bueno, pues esto también, estas soluciones están autocontenidas y te permiten garantizar, al menos API, te permite garantizar que lo que estás desarrollando va a funcionarte. Y es un ahorro también muy importante, así como también el cumplir con las normativas de calidad de desarrollo, porque están dentro de la herramienta, todo el mundo trabaja igual, y también de seguridad. Es un tema muy importante. Y me gustaría también, por último, abundar también lo que decía la consejera. Yo creo que hay un problema importante de recursos en el mercado, de recursos tecnológicos. Otro tema donde el low-code puede ayudar es en la integración. Hablando de las personas, Virginia, también de no se necesitan que sean ingenieros informáticos, que son muy escasos. Hay otras profesiones que se pueden acercar a estos temas de desarrollo low-code y que están funcionando realmente bien. Entonces, hay una mayor democratización en cuanto a las personas que pueden participar, a los profesionales que pueden participar. Y esto, sin duda, va a ser buenísimo, porque yo creo que vamos a contar con un ecosistema de profesionales que van a adoptar y están adoptando las tecnologías de una forma rapidísima. En España hay más de 2.000 profesionales certificados de Appian. Y está creciendo todos los días. Eso es algo que es imparable. Yo creo que las personas que salen de las carreras lo buscan como un elemento que ven que es transformador y que les va a permitir propulsar su carrera profesional. Muy bien, pues yo como conclusión diría que hemos hablado de repensar procesos pensando en las personas. Antonio lo ha dicho claramente, la automatización, el objetivo es dar un servicio rápido a momentos pico cuando hay muchas solicitudes. Diego, has hablado de que las personas saben cuáles son los problemas cuando ejecutan sus trabajos. Es verdad que hay muchas formas de hacer una misma cosa. Yo estoy segura de que todos los que estamos aquí podemos hacer una misma tarea y la haríamos de muchas formas distintas. Hay que analizar cuál es la mejor para automatizar. Y por último, hablamos otra vez de las personas. Los beneficios de facilitar los mantenimientos, de la agilidad en el desarrollo, también revierten en las personas. Porque es más rápido, podemos quitar bastante carga de trabajo y sobre todo porque podemos extender la capacidad de desarrollo a carreras que no sean solamente la ingeniería informática, que también es un problema. Yo, si os parece bien, pasamos al último bloque, tercer y último bloque y ya con esto acabamos. Que hemos titulado aplicación práctica de la hiperautomatización en las organizaciones, sector público y sector privado. Cuando hablamos de automatizar, de innovar, la verdad es que yo creo que nos vamos a grandes objetivos. Y elegir algo discreto, un caso, y poder llevarlo a producción es lo que garantiza el éxito y la continuidad. Innovar no es un tema puntual, es un tema continuo, pero hay que hacerlo con cabeza, con sostenibilidad. La consejera ha hablado de los presupuestos Next Generation, pero lo que hagamos hoy hay que sostenerlo en el futuro. Hoy hay unos fondos, sabemos que los van a ver durante mucho tiempo, pero en algún momento retrocederán. Y lo que hagamos debe ser sostenible económicamente para las organizaciones y también desde el punto de vista de cómo funcionan, de su core, de sus procesos y de las personas que lo mantienen. En este caso, Diego, pues empezamos por ti otra vez. Y me gustaría saber, además de las aplicaciones reales, que ya nos las has contado, si hubiera que dar un paso más, porque el RPA es ese primer nivel de madurez para decir, venga, ya confío, voy a dar ese paso. ¿En qué áreas sería más interesante automatizar procesos dentro de Aciturri? Bueno, a ver, no sabría decirte en qué áreas en concreto. Un poco lo que comentaba al principio. Dependerá de aquellas en las que tenga más sentido, vamos a decir, económico, de rentabilidad, de mejora. En el barrio de procesos que os comentaba, barrimos todas las áreas. No estábamos, digamos, predeterminados a decir, bueno, vamos a por las finanzas, a la administración, que siempre es donde típicamente estos procesos, las facturas, papá, papá. No estábamos precondicionados y lo que hicimos fue hacer el análisis que os comentaba. ¿En qué áreas hemos trabajado y seguimos trabajando? ¿Y dónde estamos teniendo mejores resultados? Pues, en nuestro caso, somos una empresa industrial, nos hemos enfocado a la mano de la indirecta, lo que decía también antes, donde no habíamos trabajado con la misma intensidad que en el taller, con la mano de la indirecta, y donde estamos encontrando más retorno, más horas automatizadas que permiten a las personas poder dedicar su tiempo a tareas de valor añadido, que es la clave de todo esto, pues están siendo aquellas en las que las personas tienen que actuar o trabajar con sistemas de cliente o de proveedor. Quiero decir, nosotros, con nuestros clientes, pues tenemos que entrar en sus portales de proveedor, tenemos que descargarnos información de los pedidos, de las previsiones, de la calidad, cuando hay un problema de calidad hay que reportarlo en sus portales. Todo esto es un trabajo administrativo puro y duro, porque esa información ya la tenemos en nuestros sistemas, la mayoría de ellas, entonces, en nuestro SAP en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Pues la persona tenía que entrar en SAP, bajar la información, el más listo se hacía una macro, hacía una tabla dinámica, y tenía que entrar con su manita, con su clave, con su doble factor, en la página del cliente para emeter. Entonces, aquí, en estas interacciones, tanto con cliente, que es el ejemplo que estoy poniendo, como con los portales de proveedores, que hay veces que también es necesario interactuar, es donde nos ha ayudado o nos sigue ayudando mucho la automatización de los procesos. Esos procesos pasan de ser manuales puro y duro, que la persona tiene que dedicar un X al día, un X a la semana, una pérdida de tiempo total, a que todos los domingos por la noche, todos los viernes a las 3 de la mañana, eso dependiendo del proceso, el robot lo hace y a la mañana siguiente lo que hace el usuario es, oye, ver el log, chequear qué es lo que ha pasado, si ha habido algún problema, si no ha habido algún problema. Entonces, ese es uno de los, no en área, no realmente es un área, es un tipo de proceso que ha salido en el ranking alto de mejora de horas. Pero no solo hay, es decir, tareas, lo que comentaba antes, la logística, lanzamiento de pedidos. Nosotros lanzamos muchos pedidos, lanzamos en todas las plantas pedidos de MRP, digamos, de materia prima, de herramientas, etcétera, pedidos personalizados. Ah, pues ahí también ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque el volumen es muy alto. Esa, lo que decía antes de que las organizaciones, las empresas, las diferentes plantas que tenemos han ido entrando, pues efectivamente es así, todavía hay alguna que es un poco reticente, no, mis pedidos son un poco especiales, la automatización no me va a servir. Bueno, seguimos trabajando para conseguirlo. Y bueno, yo me estoy centrando porque es donde tiene más sentido el software, vamos, el software, la mejora, la automatización en procesos de oficina, pero también hemos actuado en taller. Es decir, en taller, bueno, nuestra gente trabaja, tenemos un mes que permite a las personas meter los datos en tiempo real, poder interactuar los registros, etcétera, pero también hemos hecho actuaciones ahí. ¿Por qué? Porque hay veces que se nos quedaba corto y algunas de las cosas, de los registros, sobre todo hablando de registros, de las personas que tenían que hacer en planta, que les lleva un tiempo, es necesario hacerlo, aparte de, digamos, el propio proceso productivo, pues ahí también, en algunos casos, pues hemos ayudado, por ejemplo, con una robotización del proceso de creación de no conformidades en taller. Bueno, pues antes lo que hacían era en un papelito, lo dejaban ahí, pues bueno, hemos trabajado y se ha conseguido que eso directamente, de una forma rápida y amena, que es lo importante para el usuario, pues pueda llegar directamente esa no conformidad a SAP, sin que suponga un trastorno y una mayor dedicación de tiempo a la persona de taller, que, como siempre, lo que tiene que hacer es estar trabajando en el proceso y, vuelvo también a lo que decía al principio de la jornada, siempre pensando también en la mejora de suya, de sus procesos, digamos, propiamente de fabricación, pero, como también realizan procesos administrativos que tenemos que evitar, pues también hemos trabajado en esa misma línea. Muy bien, gracias. Y, bueno, Joaquín, sigo contigo. Apian tiene más de 80 clientes en España. ¿Cuál es la mejor forma de afrontar el reto de la automatización? ¿Hay algún caso que nos puedas poner de ejemplo para entender bien de qué estamos hablando? Sí, bueno, yo creo que ya lo hemos comentado. Yo creo que, como el proverbio chino, que todo viaje de mil millas empieza con un pequeño paso y yo creo que hay que empezar siempre, y es un poco donde nosotros estamos posicionados, eligiendo muy bien un primer caso, un primer paso y empezar por ahí. Tiene que ser un caso, como han dicho mis compañeros de panel, que sea de valor para la compañía. Nosotros nos gusta hablar de pruebas de valor, no de pruebas de concepto. El diferencial, lo primero, yo creo que es interesante porque estamos pensando en algo que de verdad tenemos que llevar a producción. Eso hace que tanto las áreas de negocio como las áreas técnicas colaboren, ¿no? Y esto es bueno. Esto es bueno porque es lo que se puede hacer que esto acelere. Y, bueno, pues dentro de nuestros casos yo creo que hay tres tipologías que podemos encontrar que son muy interesantes, el desarrollo de aplicaciones desde cero, cuando no existe la posibilidad de extender aplicaciones ya existentes añadiendo una plataforma como Appian o la posibilidad de unificar sistemas muy dispares con un único interfase. En el primer caso, por unirme, además, a un caso que se ha hecho desde Inetum y que mencionaba Josep al principio, con el tema de ingreso mínimo vital, pues sería este caso, una aplicación desde cero. Algo que no existe hay que hacer muy poco tiempo. Bueno, el ingreso mínimo ideal ha ahorrado muchas horas, pero no solamente. También me gustaría hacer un alto. Estamos hablando de, han salido un montón de datos, han llegado un montón de datos muy interesantes, ¿no? Pero también imaginemos, o sea, en el caso del IMV hay tareas y hay procesos. Automatizar una tarea nos va a dar una relevancia muy importante y nos va a dar unos ahorros muy importantes. Imaginemos si en vez de una tarea estamos hablando de un proceso, ¿no? Desde que, como es el caso del IMV, desde que el ciudadano da una solicitud, ahí hay un robot que, por ejemplo, la tramita, no se necesita que esté el funcionario, lo hace automáticamente y la distribuye. Pero el proceso continúa. Se va a dar a la persona adecuada, al funcionario adecuado, va a tener acceso a la información que necesita. Todo este proceso, hasta que por fin se aprueba o se deniega y se comunica, pues es el proceso entuendo que hablábamos, ¿no? En todos ellos puede haber grandes oportunidades. El IMV es un caso. Otro caso que me parece muy interesante es en el Ministerio de Justicia. Hemos hecho... Tenían la necesidad de conectar con el Portal Europeo de la Justicia para un tema de titularidades reales y se ha tenido que desarrollar una aplicación solamente tenía en cuatro semanas. Lo hemos hecho en cuatro semanas y ha sido también un éxito. Extender, que os decía que es el segundo caso. Tengo aplicaciones. Imaginaos un Legacy en Microsoft. Por ejemplo, la Agencia Europea de Salud Alimentaria, donde colabora con muchas aplicaciones. Tienen muchas aplicaciones hechas en Microsoft. Pero todo lo que tiene que ver con automatización, todo lo que tiene que ver con case management, está integrado con Appian. Y eso es otra de las ventajas. No es necesario cambiar, y creo que también es muy importante con todos estos temas de la selección de la plataforma de hiperautomatización. No pensemos en cajas negras. Pensemos en soluciones que podemos incorporar dentro de nuestros ecosistemas y que nos van a permitir ir poco a poco transformando, pero con una garantía total de la convivencia. Eso es muy importante. Y, por último, otro caso que creo que es significativo, por poner uno que no sea de España, se me ocurre, por ejemplo, Appian, uno de los puntos muy fuertes que tenemos, trabajamos con todos los departamentos de defensa de Estados Unidos, con los tres ejércitos. Somos uno de los principales proveedores de tecnología. También con el Ministerio de Defensa Español, también con el de UK, también con el de Francia. Defensa es un área donde, por todo esto que os decía de la seguridad, pues somos muy fuertes. Pues todo el proceso de adquisiciones, de compras, del ejército americano se hacía en 12 sistemas diferentes. Lo hemos unificado en uno. O sea, os decía, el tercer caso es, hay muchos sistemas que hacen muchas cosas, ¿por qué no lo unificamos y damos una visión única? Al unificarlo, pues se ha ahorrado, pues se están ahorrando billones de dólares, casi dos billones de dólares dentro del proceso y además acelerando un 50% el tiempo de entrega y de las compras dentro del ejército. Son diferentes casos y podríamos mencionar muchos más, pero yo quedaría con esa tipología. Low code, podemos encontrar casos para nuevas aplicaciones cuando no llegamos con el desarrollo tradicional y necesitamos hacerlo de otra manera. La posibilidad de extender sistemas, como os decía, que son estándar, un RP, un CRM y que no queremos hacerlo con estos sistemas para garantizar evoluciones futuras. Y el último, pues como os decía, cuando hay mucha disparidad de sistemas, la posibilidad de tener una única visión y un único punto de trabajo. Gracias. Y Antonio, ya la última para ti. ¿Cuál es la motivación de la dirección general de telecomunicaciones para automatizar? ¿Estáis pensando en algún proyecto futuro a medio plazo? Bueno, yo creo que motivaciones hay muchas, me se han hablado ya en este panel. Lo primero es la vocación de servicio público. Es decir, tenemos que intentar dar mejor servicio a los administrados, un servicio rápido, un servicio de calidad y eso es la primera motivación que debe servirnos para abordar proyectos como este. También, evidentemente, ser más eficientes e intentar buscar esos procesos en los cuales vamos a hacer, vamos a dedicar menos recursos para realizar esa serie de tareas. Y unido a la ineficiencia, también la eficacia. Es decir, cuando una persona realiza un proceso, participa en un proceso, eso está sujeto a errores, sujeto a que, como personas humanas que somos, nos equivoquemos. También, evidentemente, cuando automatizamos, eso también puede estar sujeto a errores, pero debemos asegurarnos de que al automatizar el porcentaje de errores sea menor que cuando hay una intervención humana. Por otro lado, otra motivación puede ser la reducción de costes. Es decir, quizás no siempre vaya a haber una reducción de costes, sino que haya otra serie de factores que beneficien o que nos impulsen a hacer esa automedicación, como una reducción de los tiempos de respuesta, pero, evidentemente, es otro de los factores motivacionales. Y, bueno, siempre que implantamos tecnología en un proceso, pues nos va a ayudar a hacer un mejor seguimiento del proceso, a tener mejor trazabilidad y saber qué ocurre en cada uno de los pasos de ese proceso. Y yo os digo que, aparte de todas estas cuestiones que más o menos se han hablado, hay veces que la motivación es que no te queda otra. Es decir, tienes que realizar algo en un periodo muy corto de tiempo y la única forma es apoyarte en la tecnología porque no vas a conseguir hacerlo contratando un montón de personas, formándolas y hacer algo en un periodo muy reducido de tiempo. Y, bueno, todos estos son cuestiones motivacionales y, aparte, muchas veces también, a veces cuando preparaba esta intervención, la verdad, pues es que los empleados públicos es que parece que a veces nos pueden sustituir. Es decir, pero, bueno, también refiriéndome un poco al caso de uso que ahora voy a mencionar, tenemos usuarios, es decir, que se dedican a realizar procesos, que son, a veces, tareas automáticas, muy repetitivas, que realmente no son motivantes, no les generan valor. Y dicen, pues es que si esto es automotrización, me puedo dedicar a realizar otra serie de tareas que realmente van a generar mucho más valor para la organización. Y, bueno, respondiendo a la otra pregunta, es decir, actualmente en la dirección general pues estamos trabajando en implantar un centro de competencias de robotización automática de procesos y buscando, pues, los casos de uso, de valor, antes comentábamos, es decir, que hay que juntar a los técnicos y a los funcionales y, pues, bueno, para un caso controlado y que además nos permita conocer el punto de vista de los funcionales y de los técnicos es hacerlo dentro de la propia dirección general. Estamos pensando en procesos del área de asistencia a usuarios. Aquí está su responsable, es decir, damos asistencia a, son 16.000 usuarios, a lo mejor me equivoco, es decir, de la Junta de Castilla y León. Bueno, también en algunas cuestiones sean también a otras áreas que hacen incrementar todavía más este número de usuarios. El número de peticiones se cuentan por miles y estamos identificando, pues, esos procesos que realmente, un montón de procesos que son sustentabilidades de automatizar, se está, además, se ha valorado, además, cuáles son los que ellos que generan mayor valor. Es decir, a veces dices, pues, es que un operador, pues, cuando recibe una petición y tiene que atenderla, resulta que hay cuestiones que están mal, en la solitud no están bien puestas. Pues, eso se puede automatizar. O si hay que cambiar el validador de un proceso, pues, en el momento que sea que sea aprobado, el operador, en vez de tener que hacer manualmente, pues, también se puede automatizar. O estamos también pensando en otra serie de cuestiones, también, que nos encargamos nosotros de la gestión, como pudiera ser, mejor, incluso, de temas de comunicaciones internas, que se realizan también en gran volumen, y ver qué formas pudiéramos hacer, pues, para aligerar ese trabajo, porque son tareas totalmente repetitivas y se realizan en el día a día. Y con toda esa experiencia que tengamos en estos casos, en esos casos de valor, me voy a coger la expresión, internas, pues, digamos, exportarla y compartirla con el resto de consejerías, pues, para tener un conocimiento dentro de la organización y avanzar, pues, en todo lo que es la hiperautomatización. Muy bien, pues, yo, como para ya dar por cerrado este tercer bloque, quiero decir que la aplicación práctica de la automatización conlleva proyecto, en los proyectos a veces hay dificultades, si alguien dice que no, imagino que no le vais a creer, yo tampoco, pero, haciendo un buen equipo con el área de negocio, el área de TI y la parte de integración y fabricante, se superan, se proponen soluciones, automatizar es hacer de forma distinta las cosas que hacíamos antes, esto supone un cambio, el cambio es resistencia, y entre todos tenemos que pensar en llegar al objetivo, que es poner en producción una innovación, y no quiero dejar de resaltar que la automatización también tiene unos beneficios iniciales, por ejemplo, en el caso del IMV, que hay que gestionar ayudas, hay que gestionar subvenciones, pero a veces no se pueden dar porque no se cumplen requisitos, un 30% de todas las solicitudes recibidas no han sido tramitadas, porque no cumplían con las condiciones necesarias, eso ha supuesto que los funcionarios no han trabajado en balde, es una expresión que me gusta bastante, trabajar en balde, es que eso también es ahorrar, eso también es facilitar y ajustar la carga de trabajo de todos nuestros empleados. Y ya, por último, la verdad es que vamos un poco mal de tiempo, creo que ahí cuarto empezaba la siguiente mesa, con lo cual, no va a haber un tiempo para la ronda de preguntas, pero no me quiero despedir sin decir que en Inetum empezamos en 2018 con la automatización, llevamos cinco años, cinco años que han pasado muy deprisa en los que hemos aprendido mucho con nuestros clientes, tenemos un equipo especializado y experimentado, las dos cosas son importantes, tenemos clientes con los que nos hemos batido el cobre de forma conjunta para poder salvar esos pequeños retos que surgen al cambiar las cosas en las organizaciones, tenemos proyectos de alta complejidad puestos en producción, hemos innovado también de menos complejidad y, bueno, lo único que quiero decir es que la innovación es posible, la puesta en producción es posible y la automatización es la mejor forma de innovar. Con esto, sobre todo, despedirnos, agradeceros a todos vuestra presencia aquí, agradecer, por favor, al fantástico panel que he tenido, muchas gracias por participar y cualquier duda, si queréis charlar distendidamente o solucionar dudas o solventar alguna curiosidad, estoy hoy a vuestra disposición en el cóctel. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente y director general en Europa de WSO2. Antes nos has comentado que venías desde Londres en barco. Para el año que viene nos puedes hacer la conferencia de Altames y Salpisuerga. Si quieres la vuelta, aquí hay un embarcador a 200 metros. Y luego también va a participar María Jesús Larraia, que es directora de arquitectura y desarrollo de Ineto. Así que con lo que hará eso es. Un poco más. Ahí, ahí, yo creo. Buenos días. Sí, a ver, de verdad he tomado 12 horas para llegar a Madrid ayer. Entonces yo creo que de barco veniría un poco más rápido. Yo sé, como dice, yo soy Ricardo Diniz. Vive en Londres, pero paso mucho tiempo en España particularmente. Me encanta el clima, la comida, la gente. Y un gusto estar con ustedes hoy para hablar un poco sobre WSO2 en nuestros casos de uso en España particularmente. A ver, ¿ustedes conocen WSO2? Levanta la mano. ¿Quién conoce? ¿No? Hay algunos. Yo siempre hago la pregunta porque yo creo que es un caso específico. En España no se conoce WSO2 por WSO2. Se conoce por USO. Y para mí es muy complicado porque USO, yo no logro hablar con mi jefe para explicar que WSO2 es como Bones en inglés. Entonces, es una cosa que siempre hablo. Pero somos un fabricante de software que hemos empezado hace 17 años en Estados Unidos. Y son, en realidad, empezaron con dos personas. Doctor Sanjiva y Paul Fremanto, que en realidad no estaban, digamos, contentes con la manera que IBM, que ellos trabajaban para IBM como pesquisadores, que IBM trataba la parte de integración. Entonces, he creado un proyecto, básicamente, de mejorar la parte de integración. Hizo hace 17 años y aquí estamos. Tenemos hoy más de mil empleados. Tenemos una posición en más de 90 países alrededor del mundo. Y lo más importante para mí es que Europa representa 30% de este número. Dando un poco más de información con relación a business, al final de este año vamos a estar siendo evaluados por más de mil millones de dólares. Y tenemos un plan de lanzar la compañía, la compañía, tornar la compañía pública en cuatro años. Entonces, esta es más o menos la idea. Hoy presentaremos algunos casos de uso dentro de España y hablaremos un poco más. A ver, vivimos un mundo, yo creo, ahora, después de la pandemia, ahora con la guerra y con los costes de vida como está alrededor del mundo. Un momento de incertidumbre. Entonces, la verdad, ¿qué pensamos y qué hemos acompañado dentro de este mercado? La verdad es que las compañías, sea privada o pública, tienen que innovar. Y no hay cómo innovar hoy abriendo, digamos, un nuevo comercio o abriendo una nueva tienda. Tienen que innovar digitalmente. Porque esto se fue la pandemia. La pandemia se hizo, de verdad, que todos tengan un mejor, digamos, una mejor experiencia digital. Y nosotros nos dedicamos exactamente a esto. Ayudar compañías, sea pública o privada, a mejorar, no importa dónde estén dentro de este proceso de digitalización, a mejorar su, digamos, su experiencia, a mejorar la experiencia que dan a sus clientes dentro de la digitalización. Acá yo tengo un informe de Gartner, que nosotros hemos participado de muchos de los eventos de... No, este, este. Hemos participado mucho con Gartner dentro de los eventos y que este es un informe que yo creo que salió en enero. La agenda de los CEO hoy, básicamente, es que tenemos que mejorar las, digamos, la experiencia para nuestros clientes. Y este es el punto focal. Porque para mejorar la experiencia para los clientes, como les dije, tenemos que crear mejores aplicaciones. Y dentro del core para crear aplicaciones son, básicamente, tres. Tiene que tener una plataforma digital. Y dentro de esa plataforma digital, tres pilares. Uno de los pilares son las apps. Lo segundo pilar, la parte de integración. Y lo último pilar, la parte de gestión de identidad. Hoy no tenemos cómo hablar directamente con el cliente. Tenemos que entender, dentro de este cliente, cómo ha llegado a nosotros a través de la parte digital. Y a esto que nos dedicamos. WC2, básicamente, tiene soluciones que cubren, es el único proveedor de integración que cubre los tres pilares. Tenemos soluciones de apps, las soluciones de integración, las soluciones de gestión de identidad, que está totalmente ligada a Cyber Security. Acá explico un poco de este shift que he presentado, un poco este shift para el mundo digital. No estamos hablando solamente de consumidores, como nuestros amigos he hablado un poco hoy. Hoy, tenemos que incluso mejorar la experiencia de nuestros business partners. Tenemos que mejorar la integración, la eficiencia que tenemos. Y dentro de esta plataforma se puede mejorar mucho. Y hablando un poco de nuestra misión. Nuestra misión, básicamente, es crear experiencias digitales para nuestros clientes. Mucho más fácil, ágil y segura. Nosotros tenemos una plataforma que, básicamente, ustedes, como clientes, solamente necesitan añadir los desarrolladores. Y, básicamente, tener una plataforma digitalista y mucho más eficiente. Aquí un poco de cómo estamos transformando los negocios globales. Hoy, anualmente, nuestros clientes transaccionan dentro de las aplicaciones de WC2, más de 60 millones de transacciones, un billón de identidad y más de mil proyectos digitales. Y hablando un poco de los clientes, y antecipando un poco la presentación, acá son los clientes, principalmente, la parte inicial, los clientes de España. A, el de automotiva, la parte de ING, César de Cáser y Alfans. Uno de los, digamos, que uno de los proyectos que nos, digamos, que nos orgulga mucho es la parte del Corte Inglés. Estamos con el Corte Inglés hace más de cinco años ahora. Y hemos participado de todo el proyecto de transformación digital con ellos. Entonces, es un proyecto extremadamente importante. Si ustedes participan, por ejemplo, si ustedes compran a través de la e-commerce, del Corte Inglés, durante las campañas de ventas, por detrás de la solución, por detrás de las apps, está, digamos, gestionando todo el acceso y todas las apps con WC2. Y acá un poco de nuestras soluciones. Tenemos soluciones para todo el tipo de cliente. Entonces, sea un cliente que está muy avanzado y busca una solución SaaS, sea un cliente que está buscando una solución en la nuven, o sea un cliente incluso que gustaría de tener una solución open source. Entonces, tenemos todo el tipo de soluciones para clientes, no importa dónde estén en su jornada de transformación digital. Acá empezamos a hablar un poco más de detalles. Securitas Direct, este es un cliente que está con nosotros hace más de ocho años. Está en España. Y todas las aplicaciones que utilizan hoy, si está por debajo de WC2 también. Acá ya dice. Y acá un poco de reconocimiento de la industria. Ambos, Gartner y Cooper Geek Co. He reconocido los esfuerzos de WC2 y hemos aportado bastante valor a los clientes. Entonces, la parte de app y la parte de integración somos visionarios. Y la parte de Cooper Geek Co. Somos líderes de mercado. Básicamente esto. Yo ahora paso a Chus Larraia para hablar un poco con relación a nuestros casos de uso. Buenas, pues yo soy María Jesús Larraia. Chus Larraia, como dice Ricardo. Soy la arquitectura, desarrollo y debos dentro de Inetum. Llevo trabajando seis años en Inetum. Para mí es un orgullo estar hoy aquí en este evento de la Junta de Castilla y León y más en Valladolid porque soy vallisoletana de adopción. Me casé con un vallisoletano hace ocho años. Entonces, para mí es un reconocimiento poder estar hoy aquí y poder contaros, tanto para las empresas públicas como privadas, cómo podemos ayudaros desde la tecnología. Reflexionando un poco también sobre las palabras que nos decía la consejera, una anécdota que os quería contar, además de que soy vallisoletana de adopción y lo que nos contaba del desarrollo del mundo rural. Vengo del mundo rural. Estoy muy vinculada con una asociación de agricultores y ganaderos y soy muy consciente de cómo no tienen toda esa transformación que les queda, todo ese acceso a la digitalización, a toda esa formación y cómo les ayudo en mi vida personal y cómo, al principio, les iba haciendo sus tareas que tenían que hacer como solicitud de ayudas, cómo podemos aplicar los filtros sanitarios, cómo pido la solicitud de un impuesto y, al final, lo que ha acabado ha sido formándoles y acercándoles la digitalización. Además de eso, pues eso, soy la arquitectura, soy la directora de arquitectura, soy ingeniera informática, me gusta hablar mucho de tecnología, pero hoy no vengo aquí para hablar de tecnología. Hoy no vengo aquí para hablar ni de hiperautomatización, ni de seguridad, ni microservicios, ni de perescalares. Hoy lo que venimos a hablar aquí es de esta relación, esta relación que tenemos entre WS2 e Inetun, una relación que arrancó en el 2012, llevamos trabajando más de 11 años juntos y cómo hemos ido creciendo de manera conjunta, como cuando esto arrancó prácticamente éramos los únicos partners que había en España y ahora mismo somos distribuidor de licencias oficial en España, es decir, todo lo que se vende de WS2 pasa por nosotros. Hay otros integradores que os pueden hacer servicios, pero nosotros somos el que mayor número de expertos tenemos. Actualmente tenemos como unas 50 personas certificadas en esta tecnología, presencia, como veis aquí algunos logos de referencia, tanto en el sector público como en el sector privado, y es una relación que arrancó convencido hace 11 años y fíjate cómo bien trabajamos juntos, que hasta me he vestido de naranja en relación a este fabricante. Mucha presencia en la Administración Pública, principalmente en Andalucía y en Madrid. Estamos muy presentes en la Junta de Andalucía, en la Administración Digital Andaluza, en Sandetel, en la Consejería de Igualdad, Madrid Digital, y esperamos que pronto podamos estar también presentes en la Junta de Castilla y León. Hoy, ¿qué vengo yo a contaros? Tenemos tres casos de éxito desde el lado del negocio, dos casos de éxito del mundo público y un caso de éxito del mundo privado. Empezamos con el de Madrid Digital, que salió en prensa hace dos semanas, salió en prensa que había lanzado el lanzamiento de Identifica, cómo poner a disposición del ciudadano, cómo facilitar esos trámites de la Administración Pública sin necesidad de tener que estar yendo a por un certificado digital, a por una clave. Simplemente me puedo dar de alta aquí, con mi carné, me hago una foto, me hacen una biometría, me hago un vídeo, validan que es mi DNI y yo ya puedo acceder a todos, a hacer todos esos trámites que pide, que están disponibles desde la Administración Pública Central. Detrás de eso, hay un producto que es WSO2, el Identity Server. Ricardo ha hablado de tres productos principales y uno de ellos es este Identity Server. Aquí en Madrid Digital también estamos trabajando con el producto de apificación, en el que exponemos, una vez que ya nos hemos identificado, a través de Identifica, exponemos esos servicios. Pero yo creo que hoy lo importante es que conocieseis cómo hemos trabajado aquí y más que nada que ha sido una noticia de referencia y que ha estado en prensa hace dos semanas. Entonces, aquí, pues, saber que WSO2 forma un papel clave en la digitalización de la Administración Pública. Otro caso, bueno, en Madrid Digital, decir también que ya hemos trabajado, pues, como desde el 2019 y con un crecimiento exponencial. Ahora mismo, yo creo que podríamos decir que nos hemos multiplicado y lo que nos queda. Sí. Vale. La Junta de Andalucía, cliente histórico. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Qué es un caso de uso que yo os quiero contar hoy? ¿Cómo hemos conectado todas las consejerías? ¿Cómo a través del bus de integración estamos poniendo a disposición de una consejería y otra los datos de ese ciudadano? Estamos trabajando con la Consejería de Igualdad y un proyecto reciente que hemos hecho, porque con la Consejería de Igualdad estamos tratando temas de violencia de género, creo que son unos datos bastante protegidos, y hemos hecho la integración con sanidad, para que cuando una persona que ha sufrido violencia de género y va a su médico de cabecera disponga de esa información y no sea necesario, porque todo lo que nos quejamos siempre como ciudadanos es de por qué yo le he dado una vez los datos a la Administración Pública, se los tengo que repetir a otra Administración y se los tengo que volver a repetir, porque no están interconectadas. Hemos realizado este proyecto y sobre todo teniendo en cuenta la sensibilidad de estos datos. Siempre presente ese ciudadano y cómo podemos ayudarle, porque suficiente tiene ya una persona que ha sufrido violencia de género, para que cuando va al médico de cabecera tenga que volver a repetirlo. El médico de cabecera es un dato que ya dispone y le podrá ofrecer ayuda psicológica o cualquier otro tratamiento que sea necesario. Con la Junta de Andalucía también estamos haciendo ahora mismo un lanzamiento conjunto, junto con WS2, que es la integración con Clave, con esta firma digital. Es un desarrollo que hemos hecho desde Inetum y ponemos a disposición del fabricante y lo estamos lanzando con la Junta de Andalucía, pero podríamos lanzarlo con cualquier Administración Pública. A vosotros, no vosotros a vuestra disposición, si queréis conocerlo, esta integración que hemos realizado. Y para finalizar, os contamos un caso de uso del sector privado, que es Fluidra. Fluidra es un fabricante de piscinas, es una empresa multinacional catalana que se fundó en 1969 y que tiene presencia, creo que, en más de 42 países. Cotiza en bolsa, está en el IBEX 35, y fabrica piscinas tanto para hoteles, para polideportivos, como para residencial. Empezamos con ellos en 2019. Y con la pandemia les ayudamos en toda la disposición de sus datos a través de su e-commerce. Fluidra, además de, principalmente, comercializa piscinas y productos asociados a piscinas para distribuidores. Entonces, durante el 19 y el 20, con la pandemia, hicimos el proyecto de apificación de ayudarles a disponer todos los datos de su stock y de todo su catálogo de productos para el B2B. Era muy importante para ellos en esa época tan dura que esos distribuidores pudiesen conocer el stock, pudiesen conocer los precios, pudiesen conocer los productos. Ahí arrancamos con esa parte de apificación y ahora mismo tenemos también toda la parte de integración y arrancando la parte de identificación. Y con esto yo creo que intentamos conocer esos tres casos sencillitos. No hemos vinculado, he intentado no hablar de tecnología, por mucho que, a pesar de que me gusta mucho, y hablaros de negocio y saber cómo podemos ayudar. Y tenemos un vídeo. Tenemos un vídeo del caso de uso de Fluidra. ¡Gracias! 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 Muchas compañías ya fueran pymes a adoptar cada vez más tecnologías de información y las comunicaciones. Y para que veáis que está muy en boga la ciberseguridad, el Foro Económico Mundial, en un informe muy reciente, final del año pasado, indica cómo la gestión de riesgos en ciberseguridad es un elemento clave en la definición de los objetivos de sostenibilidad de las empresas. Porque con esta adecuada gestión de los riesgos vamos a permitir proteger el valor de la empresa y el valor de la sociedad en la cual la empresa otorga el servicio que dé en función de esto. Y bueno, para empezar, pues lo primero me gustaría que se pudieran presentar los panelistas y arrancar con el primer bloque de intervenciones. Hola, bueno, yo soy Alba Al-Saraguán del Gabinete de Dirección y Relaciones Institucionales de INCIBE. Y nada, os contaremos, charlaremos un poco de la importancia clave que tiene la ciberseguridad hoy en día en administraciones públicas, privadas, gobiernos, empresas, etc. Gracias. Manuel. Yo, bueno, lo primero agradeceros la invitación a este evento. Bueno, yo soy Manuel Sánchez, soy responsable de ciberseguridad en una empresa industrial, en Antolín. Y bueno, pues vengo a mostraros un poco la visión desde el punto de vista de empresa, de cómo abordamos o cómo acompañamos con la ciberseguridad el proceso de transformación para hacerlo sostenible y seguro. Perfecto. Bienvenido, Olivier. Sí, buenas. Soy Olivier Perra, soy el director de Preventas de Tecnología en Oracle. También Oracle no solo hace soluciones a un premis, de licencias, también hace soluciones cloud. Vamos a hablar hoy de las dos posibilidades para arquitecturas multicloud, vamos a decir. Pues habíamos articulado la mesa ronda, que espero sea vuestro interés, en tres bloques de retos y tendencias, un poco el marco regulatorio e inversiones en ciberseguridad que son necesarias. Entonces, simplemente para arrancar, por daros o compartir algunos pequeños datos, hablábamos y lo comentaba con Josep al arranque, pues en el 2022, según diferentes fuentes, Universidad de Maryland, informes de Cybersecurity Venture, pues ha habido un ciberataque a nivel mundial cada 39 segundos. Recordad que estos datos siempre tendrán una variabilidad según la consultora que publique el informe, pero eso en realidad es de forma constante. Yo puedo hablar de ciertos clientes o de mi propia organización, a la cual también ofrecemos protección ante las diferentes amenazas y gestionamos al mes por encima de 2.000 incidentes de ciberseguridad, más de 14.000 alertas mensuales en un único entorno o cliente. Ya, pues dependiendo del volumen, cambia. El cibercrimen tendrá un coste global de 8 trillones de dólares en 2023, con lo cual hay toda una industria detrás del cibercrimen, con lo cual no es un elemento baladí. En 2022, igualmente, las empresas tuvieron de media que gestionar una interrupción de 6,7 horas. Pensar eso y para cada uno de los aquí presentes el impacto que tiene en vuestra cuenta de resultados en términos de vida, que comentaba antes el responsable del grupo Acid Turri. En 2023, igualmente, 33 billones de cuentas serán comprometidas en este año 2023. Todos llegamos a nuestros dispositivos móviles, ya sean mundo iOS o Android, que hasta nos avisan de que esta cuenta con esta contraseña deberías cambiarle la contraseña, porque es de seguridad baja. Lo más probable es que está comprometida realmente y a disposición los foros de Deep Dark Web para ser usadas y comprometer vuestra identidad o acceso a los servicios con los que utilizáis vuestras cuentas. Igualmente, estos dos son algo más antiguos, en 2021, pero en España se estima que el 51% de empresas han sido víctimas de un ciberataque con un coste promedio de 105.000 euros. Bueno, pues esto depende. Y aquí tenemos el último claro ejemplo, la Administración Pública, el Hospital Clínic de Barcelona, con un ataque de tipología ransomware que ha tenido un altísimo impacto en lo que es la entrega del servicio de atención médica a los ciudadanos y la recuperación, pero bueno, sí con una brillante comunicación y publicando día a día lo que hacían para restaurar y convertir, y hablaremos de eso a nuestras organizaciones en elementos más resilientes. Con lo cual, para empezar y dejar hablar a los importantes, que son los panelistas y no tanto yo, me gustaría preguntar a Alba, como responsable de INCIBE, ¿cuáles son los retos y tendencias que visualiza INCIBE en materia de ciberseguridad? Bueno, lo primero quería agradecer también en nombre de INCIBE la invitación a estar aquí hoy en esta mesa. Y bueno, INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, recordar, como sabéis, que es la entidad de referencia en ciberseguridad de ciudadanos y el sector privado, es decir, por ejemplo, en el caso que justamente recuerdas del Clínic de Barcelona, INCIBE no tiene atribuciones directas, sería el CCN, el Centro Criptológico Nacional. Y como sabéis, INCIBE depende directamente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y su cometido es la protección en el ciberespacio de ciudadanos, por un lado, con especial atención a los menores por su especial vulnerabilidad, y de las empresas, por el otro lado, en este caso con especial atención a pymes, autónomos y profesionales que al final son los que menos recursos y menor músculo financiero tienen, para invertir en soluciones de ciberseguridad y tener una adecuada prevención, detección y respuesta. Y en el contexto que comentabas de crecimiento de ciberataques, está claro que vivimos inmersos en un proceso de profundización de la digitalización, impulsado además por tecnologías habilitadoras que comentábamos anteriormente, tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el 5G, el Internet de las cosas, y todo ello ha impulsado, ha dado lugar a una explosión tremenda de la conectividad. Si nos basamos en las cifras de las principales consultoras internacionales, estamos hablando de miles de millones de dispositivos conectados al tiempo, entre 50.000 y 100.000 hablan las consultoras, y todo ello supone un reto clave en ciberseguridad, que es la enorme ampliación de la superficie de riesgo, si hablamos en términos de seguridad, y esto al final es un reto para todos, para gobiernos, para empresas grandes y pequeñas, en el caso de INCIBE también, para la mejora, la ampliación de la capacidad de prevención, detección y respuesta a los ciberincidentes. Pero es que además acabamos de dejar atrás, si es que se puede decir eso, una pandemia, la pandemia del COVID, y eso ha dado lugar a una digitalización acelerada o a una profundización, de nuevo, de la digitalización, que al final ha llevado a la expansión de lo digital a todas las capas de la sociedad, a todas las capas de la economía, y todo ello lleva, en última instancia, a la necesidad cada vez más acuciante de que todos los profesionales, todas las empresas y todos los ciudadanos también cuenten con las herramientas, con la información y con la formación suficiente para poder desarrollarse en un entorno digital, para poder desarrollarse con confiabilidad, con seguridad, y para poder hacer frente de una manera u otra a las amenazas que tenemos en el ciberespacio. Como tercer reto, podría hablar también de un reto que además es una oportunidad, que es el impulso y el desarrollo de la industria nacional de ciberseguridad, como una industria de alto valor añadido, que puede aportar mucho al país y que además, a nivel internacional, pero también a nivel nacional, está creciendo a tasas de crecimiento anual compuesto de dos dígitos, y que además está muy en línea con la estrategia europea de autonomía estratégica. Un cuarto reto podría hablar de talento. Creo que este reto lo conocéis todos, habéis oído hablar de ello en algún momento, la enorme falta de talento en ciberseguridad que tenemos a nivel global y de nuevo, también a nivel nacional, en España. Justo en INCIBE, en 2021, lanzamos un diagnóstico y análisis del talento en ciberseguridad, muy centrado en las cifras españolas. Había estudios globales y a nivel europeo, pero no a nivel nacional, y entre las conclusiones, en 2021 había un gap entre oferta y demanda, es decir, había más de 20.000 puestos de trabajo en ciberseguridad que no se habían cubierto, y de hecho ese gap entre oferta y demanda del talento de ciberseguridad no hace más que crecer, y se prevé, según el estudio, que en 2024 haya más de 40.000 puestos de trabajo en ciberseguridad que no van a poder ser cubiertos, hablando solo a nivel nacional, las cifras a nivel internacional son todavía mucho mayores. Y en quinto y último lugar, me gustaría hablar también de la cooperación como reto y también como oportunidad. Cooperación es una palabra clave a todos los niveles en ciberseguridad, la ciberseguridad es global, es transversal, y necesitamos muchísima, muchísima, muchísima cooperación tanto a nivel público-privado como a todos los niveles, desde el nivel local, provincial, regional, nacional y, por supuesto, internacional. Y ante todos esos retos, INCIBE se planteó en 2021, lanzó un plan estratégico de ejecución 2021-2025, alineado con la Agenda de España Digital 2026 de la Secretaría de Estado, en el que se recoge toda nuestra actividad vertebrada en tres ejes fundamentales. Un primer eje, que es el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos y empresas. Un segundo eje, que es el impulso al ecosistema de ciberseguridad en España. Y cuando hablamos de ecosistema de ciberseguridad, hablamos de la industria, hablamos del impulso de las startups, desde las fases más semilla hasta la incubación y aceleración de startups, también a la internacionalización de nuestras empresas de ciberseguridad. Hablamos, en segundo lugar, cuando hablamos de ecosistema de ciberseguridad, también de I+, de Masí, la importancia de impulsar las nuevas soluciones de ciberseguridad, y hablamos también, por supuesto, de lo que decía anteriormente, de la captación y el desarrollo de talento en ciberseguridad que tanto necesitamos. Y luego hay un tercer eje de ese plan estratégico, que es el impulso de España como nodo internacional de ciberseguridad, a nivel europeo y también a nivel mundial. Y nada, como también el ciberespacio evoluciona constantemente, también nombrar esas nuevas amenazas que van surgiendo, en este caso la Agencia Europea de Ciberseguridad, de NISA, publicada hace muy poco las principales amenazas emergentes, ciberamenazas emergentes para 2030, y hablaba de muchas de las que he comentado, pues falta de talento, también un crecimiento de los ataques híbridos cada vez mayor, un impulso a todavía, o sea, un uso cada vez mayor de campañas, o un mal uso de campañas de desinformación a través de tecnologías como el deepfake. En fin, una serie de amenazas, también amenazas nuevas, como puede ser el mal uso o el abuso de la inteligencia artificial. Ahora cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de sesgos de la inteligencia artificial, pero para 2030 nos dice NISA que al final ese mal uso, o sea, esos sesgos se pueden convertir en un mal uso, en una manipulación intencionada de los algoritmos y de los procesos de aprendizaje de inteligencias artificiales que nos puede llevar a inteligencias artificiales que tomen decisiones erróneas, decisiones incluso peligrosas para diferentes sectores. Y luego también otra amenaza emergente de la que habla NISA, y que ya estamos viendo actualmente, pero que parece que va incluso a crecer mucho más, es esa ampliación y aumento de vulnerabilidades en las cadenas de suministro, con el peligro que eso supone en las cadenas de producción global y en las cadenas de suministro, y la importancia de que la ciberseguridad no solo esté en la propia empresa, sino también en los proveedores con los que trabaja esa empresa. Por ejemplo, cuando una empresa grande trabaja con proveedores más pequeños, la ciberseguridad en esos proveedores también es clave para garantizar la ciberseguridad de todo el proceso completo. Muchas gracias, Alba, o en la relación con las administraciones públicas. Tirando a lo que comentabas, Alba, has hablado de múltiples temas, pero de ese incremento en la superficie de ataque y los riesgos que lleva de forma incremental, y en esas tendencias, en algún caso, los ataques a la cadena de suministro. Y Manuel, aquí, como responsable de ciberseguridad de infraestructuras, de Antolin, empresa líder en la industria del automóvil, es una parte de un proceso, de una cadena. En este caso, ¿cómo se prepara Antolin para protegerse de estos posibles ataques a la cadena de suministro o no propagarlos en la cadena de suministros a aquellas empresas en las cuales provee, en este caso, piezas? Sí, bueno, para poner un poco de contexto, Antolin es una empresa industrial, nos dedicamos a la fabricación de piezas de interior en el sector de la automoción, y nuestro tamaño es suficientemente grande para que esto sea un gran problema. Al final, somos 27.000 empleados, trabajamos, tenemos una huella en 26 países, y somos en torno a 140 plantas y centros técnicos. Nosotros tenemos como función dentro del sector de la automoción ser un taller uno, un proveedor taller uno para nuestros clientes. ¿Qué significa esto? Pues que al final entregamos producto directamente al cliente. Somos el primer eslagón de la cadena. En este sentido, para que entendamos un poco el impacto que en este sector puede tener la cadena de suministro, hay que explicar que en el sector de la automoción desde hace ya varias décadas se trabaja con cero stocks. Eso significa que a nivel logístico tenemos una problemática que guía todo nuestro negocio. Esa problemática es la de los flujos logísticos estresados, que nos hace tener que producir justo en el mismo momento en el que la pieza pasa por la cadena productiva. Y tenemos que entregar al cliente esa pieza. Cuando un cliente nos adjudica un proyecto, nos obliga a firmar una serie de compromisos contractuales para cumplir con esas entregas. Un impacto en la cadena significa, y por ejemplo real, que en la zona franca de Barcelona ya hace bastantes años, no por un problema de seguridad, sino por un incendio, un simple incendio en un taller uno de automoción, que no voy a nombrar, provocó un efecto bola de nieve que impactó en el empleo de toda la zona metropolitana de Barcelona en torno a los 70.000 personas, personas que se fueron en ERTE, por simplemente el incendio de una fábrica de un taller, para que entendamos un poco las magnitudes de lo que estamos hablando. Nosotros, aguas abajo, que me preguntabas también, obviamente, eso, y termino con la parte propia, nosotros adquirimos compromisos contractuales con nuestros clientes que tenemos que cumplir, y eso impacta directamente, obviamente, nuestros clientes, y no hace falta que, solo hace falta ver un poco cuál es el estado de los ataques y de la ciberseguridad con datos claros como los que has comentado al principio, pues, la ciberseguridad es un riesgo, es un riesgo en nuestro negocio y en su negocio. Nosotros, aguas abajo, tenemos que trasladar esas responsabilidades y tenemos que trasladar ese aseguramiento de la entrega del producto en el tiempo que nos pide el cliente y en el sitio donde nos solicita el cliente. Para ello, tenemos un departamento de supply chain que, bueno, en base a riesgos, tipifica o segmenta los clientes, perdón, los proveedores, no es lo mismo un proveedor de material de ofimática que un proveedor que te provea materias primas para nuestros procesos productivos o un proveedor que se encargue de la ciberseguridad de tu compañía. Los niveles de exigencia a nivel de procesos, de madurez de procesos de seguridad son diferentes. Nosotros, cuando supply chain, guiado un poco por el departamento de seguridad, introduce en sus procesos de contratación una serie de requerimientos en función del potencial impacto que puede tener en nuestros procesos productivos. Eso nos habilita, por ejemplo, a establecer procesos de auditoría en nuestros proveedores, igual que nuestros clientes lo hacen con nosotros, y siempre tratamos en casos extremos de que sus sistemas los proveedores de mayor impacto potencial tratamos de que sus sistemas de gestión estén certificados con certificaciones estándar tipo ISO 27001 o, bueno, en el sector de la automoción hay otra serie de certificaciones sobre todo del mundo germano por su alta presencia en el sector que son ampliamente reconocidos como STISACS. Nosotros estamos certificados y tratamos de que nuestros proveedores de primer nivel también los tengan. Es un poco la forma en que nosotros ayudamos al negocio a preservar un poco las garantías y dar la calidad que nuestro cliente nos exige. Muchas gracias, Manuel. Continuando con Olivier, acorde a lo que hemos mencionado de estos retos, tendencias, lo que está claro es ese incremento en el número de ataques y en algún caso concretamente están presentes las noticias de forma habitual la tipología de ataques ransomware que como ya sabéis de alguna manera es el acceso a datos, el cifrado, indisponibilizarlo. Recordar que la disponibilidad como comentaba Manuel, ese incendio en la zona franca dentro de la triada de la ciberseguridad sería lo que la confidencialidad de los datos, la disponibilidad de la integridad, con lo cual eso es importante tenerlo en cuenta. Y esta tipología de ataques ransomware va a afectar a la confidencialidad y a la disponibilidad de esos datos. ¿Cómo crees, Olivier? Y creo que podría ser de interés para los aquí presentes, para la audiencia, ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes organizaciones a protegerse ante esta tipología de ataques ransomware que cada vez va encrechendo? Sí, como lo sabéis, Oracle es una empresa que dice que es una empresa que lleva lo que llamamos una compañía de datos. ¿Qué significa? Hace más de 40 años que tratamos los datos. Para todos vosotros lo más importante son vuestros datos. También son importantes los procesos, pero son importantes vuestros datos. Cuando tenéis un ataque, realmente lo que quieren los hackers, aparte de ganar dinero, lo que quieren es probablemente robaros la información importante, vuestros datos sensibles, los datos de clientes, todo lo que hace falta o en inteligencia simular una cara de una persona. Todo esto Oracle lo trata desde bastante tiempo. Tiene una suite de productos de seguridad. Tratamos esto desde muchísimos años. Vendemos soluciones para justamente proteger los datos y en todas las clasificaciones somos el número uno en seguridad de base de datos. ¿Por qué somos el número uno? Primero, porque tenemos una suite importante. Tratamos los ataques. Ransomware, que lo veis casi cada semana hay ataques de ransomware y hay publicaciones. esto significa que estos ataques tienes que tener protecciones. A partir de la suite de productos también Oracle tiene suite de hardware y protege lo que llamamos ha definido un flujo para protegeros de todo lo que es ransomware, ataques. Además, cuando los atacan también suelen atacar vuestros backups, suelen atacar vuestras bases de datos de desarrollo, suelen atacar todo. Todo esto tenéis que proteger todos estos datos desde el momento que tenéis el almacenamiento desde vuestras aplicaciones hasta el almacenamiento del backup. Y esto lo solucionamos con soluciones que tenemos para hacer esto. Y protegemos hasta el backup para que por si acaso entraría un ransomware en la base de datos Oracle lo que haríamos es seríamos capaces de rescatar desde el backup que es inviolable porque tiene un hardware para hacer esto. Todo esto es lo que hacemos con todos nuestros clientes que llevamos datos críticos en todo el mundo y además de esto lo que hacemos es que tenemos que respetar normas tanto americanas como europeas. solemos desarrollar los productos para los americanos porque somos una empresa americana pero aparte de esto aplicamos todos los estándares europeos. Y eso es lo más importante es que todos los clientes tienen todas las certificaciones y validamos que no nos van a llevar los datos y para eso trabajamos. ¿Qué es importante? A nuestros clientes con nuestros partners Inetum o otros partners lo que hacemos es educarlos enseñarles cómo se utilizan los productos cómo se protege y no se hace solo una vez. Hay que hacerlo hay que pasar los parches todo el tiempo y para eso tenemos partners como Intel o como otros partners porque os pueden atacar a todos los niveles hasta lo más mínimo bit de vuestro hardware porque para esto trabajamos con mucha gente para asegurar que no os van a atacar vuestras bases de datos. Muchas gracias Oliver. Pensar que el dato es casi esa última frontera es todo lo que hemos visto durante la jornada de apificación automatización apertura de canales estamos ya en un nuevo modelo legacy nube remotización pues casi cómo protegernos pues definir ese último perímetro pues es el dato y creo que es muy muy interesante y muy relevante dando pie o cerrando este primer bloque de retos y tendencias que podríamos alargarnos y estar otra hora pero por intentar dar cobertura a todo lo que habíamos planificado o diseñado dejándonos cosas pues a lo mejor muy interesantes como la cooperación el movimiento a la nube concepto de cultura de ciberseguridad pero pasando a un bloque de regulación hemos hablado además de tendencias en ese ámbito ha comentado Manuel como buenas prácticas de mercado certificaciones que ellos adquieren o que imponen a sus proveedores pues la regulación que igualmente se puede ver como algo de mínimos a cumplir tengo que pasar ese proceso pero se puede ver y sobre todo aquí los presentes especialistas en ciberseguridad como es como es Manuel como empresas que ofrecen soluciones líderes en el mercado de la tecnología y la ciberseguridad como Oracle u organismos nacionales como INCIBE con la misión que ha explicado Alba a principio pues hace que todos ellos en sus organizaciones clientes y la sociedad donde desempeñan esa función pues se conviertan nos convirtamos en piezas más relevantes por eso decíamos ciberseguridad pilar clave en este proceso de la transformación digital y en este sentido nos encontramos con un marco regulatorio generalista creciente muchas veces pensamos en regulación y pensamos de forma muy sectorial pues tenemos el nuevo reglamento del esquema nacional de seguridad de aplicabilidad para toda la administración pública española y como un marco que se utiliza en otros ámbitos como referencia a buenas prácticas la nueva directiva europea NIS-2 que hablaremos ahora un poquito más de ella o reglamentos como DORA el nuevo reglamento EIDAS versión 2 que llegará la regulación evolución de la OPD hacia GDPR que marca la privacidad en el centro de regulación y luego sí con otras regulaciones específicas de forma sectorial o buenas prácticas en cada uno de los mercados donde estáis con lo cual aquí pues me gustaría conocer un poco la visión de los participantes en la mesa de nuestros panelistas empezando si te parece a lo mejor Manuel como Antolín aún no perteneciendo a Antolín quizás a un entorno hiperregulado como pudiera sentirse la banca o el entorno asegurador pero que qué opinión y quizás para los presentes que vean la regulación como algo que no les va a llegar como Antolín está ya visibilizando qué impacto podría tener la nueva directiva europea NIS-2 que hemos mencionado y también cómo enfrenta de alguna manera Antolín o cómo emplea la regulación como un elemento para ser mejor desde un punto de vista de ciberseguridad ser más resiliente que es lo que queremos que nuestras organizaciones serán atacadas han sido atacadas en algún momento y cómo se recuperan Bueno efectivamente como bien dices Manuel el sector industrial en concreto el sector de automoción es un mercado muy poco un sector muy poco regulado al final nosotros no trabajamos para el sector minorista los datos personales que manejamos son muy exiguos con lo cual la huella de aplicabilidad de GDPR pues es pequeña pero la gestionamos por temas geográficos en Estados Unidos tenemos huella en Estados Unidos pues estamos sometidos a regulación IPAE que es la regulación de seguros de salud de nuestros empleados americanos bueno pues también estamos sujetos a ella pero vuelvo a insistir la huella es muy pequeña y está muy lejos de nuestro negocio con lo cual el impacto es pequeño no obstante nuestro mayor peso normativo viene de propia normativa interna como he comentado antes el sector de automoción tiene una característica muy especial que es la parte de procesos logísticos estresados que hace que nuestros clientes nos impongan unos requerimientos a nivel de seguridad muy exigentes para nosotros son una regulación de hecho nos debemos a nuestros clientes y eso es donde ponemos el 95 o 96% de nuestro foco en esas regulaciones bueno nos han hecho ir avanzando en madurez en los últimos años nuestros sistemas de gestión de seguridad de la información están certificados casi por requerimiento y ahora viene NIS 2 NIS 2 nosotros hasta ahora no éramos infraestructura crítica no formábamos parte del ámbito de NIS ya puedo decir antigua NIS aunque es la normativa vigente pero NIS 2 viene un poco también para amparar nuestro sector los análisis que hemos llevado a cabo dentro de la organización es que concluyen que NIS 2 efectivamente nos va a terminar impactando en cuanto y en como nos va a impactar aún no lo sabemos podemos intuirlo pero no lo sabemos hasta que no sea traspuesta a la legislación española va a ser una incógnita pero bueno prevemos que habrá una serie de medidas a cometer dentro de la organización que estarán entre las actuales de NIS y las que tenemos ahora habrá un punto intermedio intermedio que nos provoca un impacto no sabemos si medio o bajo es seguro que a nivel organizativo tendremos que madurar tendremos que establecer nuevos controles etc. Nosotros la normativa no obstante la hemos tenido siempre como una referencia a nivel de espejo nosotros la hemos usado y la usamos sobre todo en labores de concienciación nuestra consejera comentaba antes la importancia que tenía en los procesos de digitalización la concienciación de inseguridad nosotros la usamos la usamos porque para llegar a la alta dirección y plantear nuevos modelos nuevas inversiones nuevos proyectos la regulación es importante porque muchas veces tienes que tocar la parte más estructural de la compañía y eso a nivel de alta dirección te tienes que apoyar en estándares y en normativa de mercado aunque no sea aplicable porque nuestro riesgo igual no lo justifica no es justificable al 100% pero sí que tú te puedes ver reflejado y lo puedes tomar como un guión de buenas prácticas y en ese sentido los ejercicios de concienciación que hacemos con la alta dirección que son un pilar básico importantísimo en nuestra labor porque ellos son al final los que nos avalan los que dentro de la organización nos apoyan con todas las iniciativas de ciberseguridad en todos los procesos de transformación digital vamos con modelos que están amparados por estas regulaciones el hecho también de estar cerca y como colateral el de estar cerca de la alta dirección nos permite tener acceso también a los objetivos de negocio de la organización de primera mano con lo cual nos permite ser muy eficientes a la hora de plantear nuestra estrategia de ciberseguridad nuestros objetivos de ciberseguridad nos tratamos de que estén perfectamente alineados con los de la organización porque es la forma más eficiente de trabajar con lo cual es un colateral que además aprovechamos y lo ya comentado siendo un espejo donde reflejarnos y donde una brújula hacia donde ir en nuestro desarrollo organizativo porque en ciberseguridad esto es como montar en bici si te paras te caes no puedes parar la evolución tiene que ser continua y tiene que ser constante pues nos ayuda un poco a posicionar los niveles de madurez en un nivel superior y en un nivel superior y en un nivel superior de forma continua y constante lo menos disruptivo posible para que no cause problemas o roces dentro de la organización pero avanzando poco a poco para que esa rueda no deje de rodar muchas gracias muy interesante tu visión de continuidad debemos cambiar el título de la mesa pilar clave en la evolución digital la transformación implica un estado a un estado b y la ciberseguridad coincido y los procesos que hemos hablado automatización amplificación es toda una evolución constante de nuestras compañías y de nuevo muy interesante la cercanía a la alta dirección la ciberseguridad como un proceso que tiene que estar cerca de los elementos de decisión del negocio creo que muy importante continuando con este bloque regulatorio me gustaría preguntar a Alba como ayuda INCIBE ha comentado esa función que tiene hacia ciudadanos y empresas a dar cumplimiento a los diferentes marcos regulatorios y quizás liemos mucho a ciudadanos y a empresas con la excesiva regulación en algún caso que pueda haber bueno me alegra escuchar de Manuel bueno no en general el papel de la regulación como brújula yo creo que es la palabra porque en ciberseguridad no hay sobre regulación creo sino una brújula y además la regulación va muy enfocada siempre a esa necesidad de cooperación de la que hablaba antes y la necesidad de impulso a tejer redes seguras que al final nos permitan desarrollarnos en un entorno digital de manera segura es normal o es natural que la ciberseguridad esté en el centro de las agendas de gobiernos empresas etcétera y por supuesto es natural que lo esté también en el centro o en una de las prioridades que sea una de las prioridades de la Unión Europea y además de las iniciativas legislativas ahora comentaré un poco sobre la NIS2 que me preguntabas pero quería comentar también cómo la Unión Europea está impulsando iniciativas más allá de las iniciativas legislativas también iniciativas de cooperación de coordinación e iniciativas de desarrollo de capacidades en ciberseguridad que es fundamental en este caso por ejemplo se acaba de establecer el centro de competencia industrial tecnológica y de investigación en ciberseguridad en Bucarest con una red de centros nacionales de coordinación en cada uno de los estados miembros e INCIBE es el centro nacional de coordinación en España y al final es una iniciativa clave para el desarrollo de capacidades de ciberseguridad a nivel conjunto a nivel de Unión Europea al final estamos hablando de un sector muy global tenemos gigantes China Estados Unidos etcétera y al final la idea es que trabajemos como Unión Europea en el desarrollo de capacidades y evitando la fragmentación como mercado único impulsando ese ecosistema de ciberseguridad desde el punto de vista de la industria y más demás etcétera entonces la Unión Europea va mucho más allá de la regulación en el caso de la regulación está claro que la NIS2 es una de las de los pasos clave que se están dando en los últimos años de hecho si no me equivoco es octubre de 2024 cuando todos los Estados miembros van a tener que tener ya transpuesta la nueva NIS y sin duda es una directiva que mejora básicamente porque está muy basada en la antigua NIS pero lo único que hace es mejorar lo que ya decía la NIS2 y ampliar la NIS2 la NIS2 se transpuso a través del Real Decreto 12-2018 que es el que nombró a INCIBE CERT como el centro de respuesta a incidentes de referencia para ciudadanos y empresas y luego se desarrolló legislativamente también en el Real Decreto 43-2021 si no me equivoco y esta NIS2 lo único que hace es ampliar ese ámbito de aplicación el ámbito de aplicación que se ha quedado pequeño ya en una digitalización cada vez más profunda ampliando esos sectores considerados como operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales a los tradicionales como puede ser comentabas antes la banca o servicios financieros suministro de agua energía o transporte se le añaden otros como alimentación servicios postales químicos y bueno hay varios más y al final eso va a impactar al final en el resto de sectores también los no considerados esenciales y además clarifica la legislación porque había un desajuste entre Estados miembros el proceso de notificación de incidentes era diferente entre los diferentes Estados miembros entonces clarifica y armoniza y también impulsa el intercambio de información tanto intercambio de información público-privada como intercambio de información entre los Estados miembros que se considera todavía poco sistematizada y de nivel bajo por lo tanto la NIS-2 mejorará mucho la coordinación en ciberseguridad a nivel europeo también a nivel español pero es verdad que en España ya veníamos haciendo algunas de las cuestiones que recoge la NIS-2 como el nombrar coordinador de vulnerabilidades a nivel nacional como la detección proactiva de incidentes pero bueno aún así esa ampliación del ámbito de aplicación y esa mejora de la coordinación va a ser sin duda un paso adelante a nivel español y a nivel europeo muchas gracias Alba muy interesante lo ha comentado no hay sobre regulación en ciberseguridad con lo cual creo que hemos aprendido mucho igualmente Alba ha comentado en estas iniciativas a nivel europeo y de nuevo se pone de manifiesto la colaboración y la cooperación y obviamente aquí tenemos representantes de líderes internacionales en materia de software como puede ser Oracle que ha comentado ya va más allá del software también proveyendo servicios en la nube y mencionaba la consejera al inicio de la jornada del ENTIC la importancia en Europa por el concepto de soberanía digital europea ¿no? entonces aquí ¿cómo dais cobertura a estas regulaciones y por qué es importante para vosotros y habéis creído en Oracle que tenéis que atender a estas iniciativas? hace cinco años más o menos nos lanzamos en el sector del cloud o la nube evidentemente hay mucha competencia y lo que hicimos el año pasado para trabajar con el gobierno americano que aparte de tener lo que llamamos una cloud pública el gobierno americano para tener servicios en el cloud que se lanzaron hace dos años tenías que tener lo que llamamos una nube soberana ¿qué significa una nube soberana? significa que tienes que tener una nube que no comparte los datos con el sector público para todo el sector privado vamos a decir el public sector y aparte de aplicar una serie de normas americanas si tú quieres tener un contrato con el estado americano lo que tenías que hacer es montar una nube vamos a decir soberana con una serie de temas regulatorios eso ya hace dos años que existe en Estados Unidos no somos los únicos haber creado vamos a decir cloud especiales gobernamenta se dice para los americanos y de repente con los fondos europeos también Europa dice ¿por qué no lo voy a hacer yo tampoco? ¿por qué el public sector no puede publicar sus servicios o sus aplicaciones en el cloud? Evidentemente eso ha tardado un poquito con los fondos pero vamos a decir que hoy en día ya hay un organismo europeo que define normas para poder montar lo que llamamos una cloud o una nube soberana ¿ok? esta nube soberana tenemos la suerte los españoles que está en Madrid que va a estar en Madrid para Oracle y va a estar en Alemania y los dos clouds soberanos ¿ok? para Europa van a estar en Alemania y en España para dar servicios a todo el sector público y evidentemente es muy similar al cloud público lo que pasa es que tiene más normas más temas regulatorios que tiene que respetar y todo esto hay tres niveles de servicios que tienes que aplicar ¿ok? para poder decir que tú puedes vender servicios al sector público ¿ok? y esto se va a lanzar en junio hoy en día todavía en Europa estamos hablando con los organismos europeos para definir una serie de normas para poder lanzar realmente el cloud soberano Muchas gracias Oliver muy interesante y pues todo esto hemos hablado de retos que atender regulación que dar cobertura por lo cual de alguna manera necesitamos inversiones en ciberseguridad ¿no? por dar algún dato básicamente según un informe reciente de la consultora IDC el 62% de las empresas incrementaron sus presupuestos en ciberseguridad da una media global de un 12,1% el año pasado en un entorno que se empieza a ver alguna contracción o restricción en los presupuestos en TI pero la ciberseguridad sigue yendo al alza ¿no? con lo cual pues bueno todo lo que estamos hablando creo que se está reflejando en las empresas ¿no? en este sentido desde la empresa privada Manuel quieras poderás comentar a la foro aquí presente pues como desde Antolín de ahí se evoluciona vuestras infraestructuras en materia de ciberseguridad no sé si tenéis alguna herramienta algún plan director de seguridad inversiones en el cual junto con esa regulación que os ayuda en esa brújula espejo en el que miraros ¿no? como bien comentabas pues como lo materializáis ¿no? bueno además en Antolín como hemos mencionado en la presentación estamos inmersos en un proceso de transformación digital un plan ambicioso que se ha presentado recientemente y que va hasta el año 2026 no significa que no lo hayamos estado haciendo sino que ahora va a ser un poquito más agresivo ¿vale? ¿qué significa esto? pues que a nivel de transformación de procesos y digitalización de la empresa pues se va a poner foco ya no solo en elementos históricos como era la eficiencia dentro de los procesos de gestión de la propia compañía no solo tampoco en la parte de procesos de ingeniería que luego nos van a posibilitar diseñar los procesos de industrialización de nuestros productos sino también en la propia digitalización de las cadenas de producción ¿vale? todos los paradigmas de industria 4.0 que bueno que tan de moda están y que en Antolín no pasan no pasan en Malde en todos estos procesos de digitalización tratamos de estar desde el propio proceso de concepción del proyecto para apoyarlo apoyar a negocios de la parte de seguridad como lo apoyan desde nuestros compañeros del área de calidad y hablo de calidad porque considero que son procesos muy semejantes la opción dentro del proceso de concepción de un proceso industrial desde en etapas tempranas de la calidad posibilita que tus costes de no calidad impacten directamente en el EBITDA una vez que hayas puesto el proceso productivo tu cuenta de resultado si tu calidad no la has concebido desde el mismo inicio en el que concibes el proyecto se va a resentir y los costes de no calidad pues en un mundo tan agresivo como es el sector de la automoción como he explicado en mis intervenciones previas pues hace que las penalizaciones que recibimos de nuestros clientes que son muy cuantiosas impacten en esas cuentas de resultado la ciberseguridad es exactamente el mismo caso no podemos securizar un proceso una vez que ya está implantado porque significa dejar de producir entonces acompañamos a la compañía desde el mismo proceso de concepción lo hacemos a base de análisis de riesgos tratamos de establecer un modelo de riesgos adoptamos estándares para la gestión del riesgo tampoco inventamos ruedas directamente vamos al mercado vemos los estándares que mejor se adaptan a nuestra organización y los adoptamos y adaptamos a nuestras necesidades en esos análisis de riesgos nos permite gestionar la ciberseguridad desde una perspectiva no de seguridad total que es imposible lo decía muy bien creo que Josep en la presentación no hay posibilidad de un enfoque de seguridad total tenemos que hacer una gestión de nuestras inversiones acorde a una mitigación necesaria del riesgo que tienen nuestros procesos de negocio y es lo que tratamos de hacer de aquí sacamos nuestro plan estratégico que efectivamente tenemos un invigor ya desde hace cinco años creo que quitamos la primera versión cinco o seis años ese plan estratégico tiene unos pilares que también se definen en otro estándar muy conocido que es el framework NIST que tiene cinco pilares principales y que nos permite en base a esa gestión del riesgo posicionar los proyectos y priorizar los proyectos y las inversiones que abordamos a nivel de ciberseguridad en la organización y todo eso posibilita que el negocio opere de forma segura o permite entregar producto sin tener impacto por penalizaciones en cuenta de resultados por no entregas o problemas en este caso relacionados con impacto de seguridad y en caso de tener impactos que bueno al final es como los moteros en mi ciudad se dice que hay moteros de dos tipos los que se han caído y los que se van a caer pues en ciberseguridad pasa exactamente lo mismo hay empresas que ya han sido atacadas y empresas que van a ser atacadas y lo importante es tener la capacidad de recuperarse de ese impacto en el menor tiempo posible y con el menor impacto a cliente y vuelvo otra vez con el simil de la rueda pues es la forma que tenemos un poco de seguir haciendo girar la rueda a medida que la transformación digital va penetrando dentro de nuestros procesos perfecto muchas gracias muy interesante como inversión en ciberseguridad es una mejora de la cuenta de resultados de vuestras compañías con lo cual dando cobertura no sé Olivier si en tu visión como director de preventa para Iberia si estos datos que he comentado que he comentado que tiene además ese plan estratégico en ciberseguridad si realmente las empresas están invirtiendo más en ciberseguridad y donde crees tú que ponen más foco en tu visión si es cierto que el último año ha cambiado bastante en el mercado español en el sentido que es cierto que los fondos europeos han ayudado a acometer este tipo de proyectos la gente la mayoría de los clientes ya se están dando cuenta de la importancia de la seguridad porque no solo de los datos de la ciberseguridad en general ya hay muchos CEOs que se dedican a pensar y a invertir cuando yo tenía conversaciones hace dos o tres años para explicar la seguridad es importante encriptar tus datos nadie quería poner dinero ok no era la prioridad ahora mismo si que es cierto que la conversación es mucho más agradable porque si que están dispuestos a invertir ok lo ven como crítico porque no pueden tener paradas ok hasta si tenemos sistemas bastante fiables y si vamos a decir actualizamos todas las vulnerabilidades todo el tiempo hay que estar preparado ok por eso también hoy en día la mayoría de las compañías ya tienen CISO o tienen un Chief Data Architect o un Chief Data Officer para realmente enfocar a como protejo mis datos y realmente como protejo la seguridad de mi empresa porque realmente se puede perder muchísimo dinero muchas gracias Olivier la criticidad hemos hablado como la ciberseguridad tiene que estar en el centro de esa misión en función y Alba no sé si hablando de inversión en ciberseguridad de otra perspectiva ya lo comentabas en tu primera intervención como estáis apoyando con estas iniciativas de compra pública innovadora que vuelve a decir que como Inetum pues hemos participado ya hemos sido adjudicatarios de alguna de las iniciativas de los diferentes retos que hayas marcado y que me parece muy interesante que puedas compartir con la audiencia pues como el INCIBE está ayudando a mejorar en ciberseguridad con ese apoyo a través de esas iniciativas de compra pública innovadora bueno INCIBE tiene varias iniciativas de impulso a la inversión en ciberseguridad no quiero dejar de hablar de INCIBE Emprende que impulsa el desarrollo de ideas desde la fase semilla incubación de empresas y aceleración de startups de iniciativas de internacionalización de empresas de seguramente haberáis habéis tenido la oportunidad de leer en prensa hace relativamente poco de esa candidatura de INCIBE junto a tres centros demostradores en País Vasco Madrid y Andalucía si no me equivoco de INCIBE para montar una aceleradora de startups en ciberseguridad y ciberdefensa en el marco de la OTAN en definitiva hay diferentes también hablaba la consejera de la iniciativa RETEJ que tiene una parte de ciberseguridad donde también aseguramos que esas inversiones en ciberseguridad van a estar vertebradas por todo el territorio donde en el caso de ciberseguridad participan 15 comunidades autónomas Castilla y León de hecho es líder en una de los tres nodos y efectivamente la CPI la compra pública innovadora puede ser una de las de los programas estrellas por su carácter innovador o novedoso en España y en ciberseguridad y por su envergadura su amplitud estamos hablando de la estrategia de compra pública innovadora probablemente más ambiciosa de Europa y del mundo está dotada de 224 millones de euros provenientes del plan de recuperación plan de recuperación y resiliencia me falta me falta una bueno de los fondos Next Generation y bueno y lo que busca es impulsar el desarrollo de nuevas soluciones de ciberseguridad que todavía no están en el mercado se ha demostrado en diversas ocasiones que se trata de un instrumento muy útil que dinamiza toda la cadena de valor de ciberseguridad que impulsa la competitividad en toda la cadena de valor y es una iniciativa en la que además los contratistas las empresas participan con inciben el riesgo que supone el desarrollo de nuevas soluciones de ciberseguridad el desarrollo parte de en términos técnicos el TRL antes del TRL 6 y se trata del desarrollo de un prototipo hasta que este es probado en el TRL 8 es decir llegamos justo a la fase previa a la comercialización se busca que siempre o sea que la empresa aporte un usuario final para validar esa tecnología incluso un usuario final que podría ser el propio primer comprador de la solución y me he traído la chuleta para leeros los retos porque son muchos para que os hagáis una idea de la cantidad de retos que hay en ciberseguridad en los que las empresas pueden trabajar de la mano de Incibe que al final es un impulso clave lucha contra los insiders el desarrollo de tecnologías para proteger a las empresas de las propias amenazas internas criptografía avanzada resistente a ataques cuánticos soluciones para la seguridad de datos y prevenir su uso malicioso sistemas innovadores para la evaluación cumplimiento y certificación ciberresiliencia en la cadena de suministro de la que hablábamos sistemas para la protección de ataques contra el espectro electromagnético bueno por ejemplo se han planteado hay muchos más retos podéis verlos en la página web de Incibe en función del interés de cada empresa y su capacidad de desarrollo en la última convocatoria se han planteado otras convocatorias en la última convocatoria está también la ciberseguridad en el vehículo conectado que se prevé que va a ser pues una fuente importante para el desarrollo de soluciones y son soluciones de ciberseguridad tanto para pymes como para sectores estratégicos como para administraciones públicas también para la infraestructura de Incibe y también abiertas a pequeños emprendedores o pequeñas soluciones de alto impacto de alta innovación que también entran y que seguramente para pequeños emprendedores sea un impulso clave por su capacidad más limitada Pues muchas gracias Alba y bueno con esto daríamos fin a la mesa de ciberseguridad dar las gracias a los panelistas yo creo que esto responde a preguntar Josep por qué somos los cuartos en ciberseguridad en Europa la seriedad con lo que se lo toman las empresas privadas las empresas públicas con esa promoción concienciación los fabricantes de tecnología y nosotros los integradores consultoras que damos servicios desde hace ya casi 20 años en materia de ciberseguridad a nuestros clientes con lo cual agradecer a vosotros los primeros panelistas y a la audiencia este rato que habéis pasado con nosotros Saludos Muchas gracias Continuamos con el encuentro tecnológico ya nos va quedando menos ya se está cargando un poco el ambiente no solo del sol sino ya son muchas ponencias muchas ideas muchos contenidos a continuación Jesús Otero director de innovación de Inetum nos ofrecerá la conferencia titulada Innovación el papel de la inteligencia artificial en la nueva revolución industrial Jesús Bueno, ¿qué tal? Ya soy el último casi casi empezando con ganas ya para salir al corte ¿no? Bueno, pues soy Jesús Otero director de innovación en Inetum en España y es un placer para mí estar hoy aquí con todos vosotros la verdad es que ha sido unas mesas muy muy interesantes hablando mucho sobre innovación ¿no? como podéis ver es algo que está ya cada vez más presente en todo el sector la innovación es un motor del cambio es lo que nos hace pues reaccionar ante necesidades y de hecho es un poco de todas las definiciones posibles de innovación quizás esta es la que más me gusta ¿no? que es la respuesta ante la necesidad de cambiar y es algo que nos pasa continuamente a través de la pandemia ¿no? en ese momento aparecieron muchas soluciones que ni siquiera podíamos imaginar que se han quedado hay algunas que que van a vivir ya con nosotros para siempre y y es un poco un ciclo continuo y de hecho esos ciclos son cada vez más cortos es lo que estamos percibiendo desde departamentos como el mío que por cierto no soy el único que hace innovación en la casa aquí mis compañeros pues también están haciendo entre todos soluciones bastante punteras ¿no? en cada uno de sus ámbitos de actuación pero mi foco es también bueno buscar un poco qué es lo que va a ser una solución de mercado dentro de unos años ¿no? y estar un poco más a la vanguardia entonces hago un poco de historia no mucho ¿vale? pero sí que quería llegar a un punto para comentar con vosotros hemos sufrido varias evoluciones sobre las revoluciones ¿no? con avances tecnológicos que se han ido sucediendo en los últimos siglos ¿no? pues la primera fue la revolución industrial de los años 1850 o así con la aparición de la máquina de vapor la mecanización de procesos y el trabajo pasó de ser manual a ser industrial ¿no? empezamos a pues a hacer una transición de una sociedad agrícola muy pegada a la tierra a una sociedad más industrial y más urbanizada ¿no? la industria 2.0 o la segunda revolución industrial se produjo pues un poco antes de la primera guerra mundial se ve que las guerras siempre son lo que nos hace avanzar ahora tenemos una guerra abierta con los cibercriminales que es lo que está haciendo ¿no? que todo se dispara muy rápido pero bueno en este momento pues aparece la cadena de montaje ¿no? aparece un modelo de industrialización sostenible y global ¿no? es algo que pasa a ser quizá algo más local como fue la revolución inicial algo más globalizado en todo el mundo en la tercera revolución industrial pues alrededor del año 2000 pues el auge de los sistemas electrónicos todo lo que nos ha llevado a los que estamos hoy aquí ¿no? a tener un trabajo pues bastante desafiante de manera continua y aparecen conceptos como la pues la smart grid ¿no? la energía renovable aparecen incluso vehículo eléctrico ¿no? que poco a poco pues está permeando y está llegando ya no solamente a la industria sino a bueno al ámbito más doméstico la industria 4.0 introduce el concepto de la facturidad conectada ¿no? redes de comunicación sistemas IOT y la inteligencia artificial ya como algo como un activo más de la industria ¿no? como un parte más de la maquinaria ¿no? de la cadena de valor y la industria 5.0 que es la última definición que ha hecho la Unión Europea de estas grandes evoluciones se produce también a raíz de varios ejes que son que son importantes para la sociedad ¿no? estamos un poco humanizando la tecnología poniendo a las personas en el centro y haciendo que toda la evolución o todo el futuro de lo que esperamos que sea la industria tenga una componente más humana ¿no? no tanto tecnología sino oye pues vamos a utilizarlo para mejorar la sociedad ¿no? y a partir de bueno pues redes 5G sistemas que son cada vez más hiperconectados y más resilientes ¿no? es algo que está empezando a pasar en el punto en el que estamos ahora hay quien hable ya de esta revolución industrial yo creo que hasta la séptima aquí cada uno pues un poco arriba de la posa sardina ¿no? y aparecen conceptos que van un poco más allá de esto pero lo que sí que estamos viendo es que se está montando algo ¿vale? en el mundo hay tres conceptos que son importantes que un poco se van comiendo unos a otros ¿no? sabéis cómo es esto las tendencias suben bajan hay cosas que están muy de moda que luego desaparecen vuelven en el momento actual el metaverso parece que el año pasado no había otra cosa y este año se ha quedado un poco pues bajo el mantel porque han aparecido los modelos de lenguaje generativos el famoso chat GPT que seguro que todos conocéis y en paralelo los gemelos digitales que es un concepto que viene del mundo más de la industria de la fabricación está llegando a todas partes está llegando a al concepto de voy a modelar un sistema un proceso incluso una persona hay modelos de gemelo digital de salud que tratan de modelar nuestros procesos vitales y ser capaces de simular y de predecir qué podría pasar en ciertas circunstancias y con eso introducir mejoras en el mundo real es un poco el ciclo que sigue en este tipo de gemelos entonces todo esto estamos viendo cómo va a confluir en un plazo cada vez más corto porque como decía los ciclos de innovación son cada vez más acelerados y más ágiles pero estamos en un momento en el que se está formando una tormenta alrededor de todas estas tecnologías y estos conceptos y tiene un futuro interesante sobre el metaverso seguro que todos sabéis lo que es habéis leído un montón de artículos la idea es un mundo virtual, inmersivo hay muchas plataformas que dicen ser metaverso pero no deja de ser una página web como un videojuego de los noventa en el que puedes moverte por un mundillo o tres dimensiones pero la idea es que sea inmersivo que sea algo una experiencia que realmente no podamos tener en el mundo real o sea una réplica fiel del mundo real quizás esos son los dos conceptos más importantes en el punto en el que estamos ahora dos noticias la buena y la mala la mala es que no existe tal cual es el concepto de un sistema digital hiperconectado siempre accesible interoperable eso no pasa a día a día hay un montón de plataformas dispersas y no acaba de funcionar bien y está en construcción y de hecho es lo que os decía parece que se ha quedado un poco fuera de la prensa pero sigue avanzando esto sigue avanzando y viene con mucha fuerza seguramente de aquí a cinco o diez años veamos una pequeña revolución con este concepto sobre todo por los dispositivos a día a día son un poco limitantes son dispositivos que no van muy bien tienes que aprender a manejarlos y bueno la experiencia no es muy positiva Tony Parisi que trabajó en Unity es una tecnología estándar de 3D define unas reglas que son lo que no estamos cumpliendo y de hecho quien está fomentando esto es quien más se lo está saltando por ejemplo Meta se está saltando todo esto solo hay un metaverso es mentira hay experiencias de mundos virtuales desconectadas debería ser para todos y no lo es de hecho Meta por ejemplo te obliga a comprar sus dispositivos para poder entrar en sus aplicaciones debería ser descentralizado pues sistemas blockchain totalmente desregulados y bueno no desregulados pero sí descentralizados y no en control por una gran corporación y eso no está pasando a día de hoy sigue habiendo un reflejo del mundo tal y como es debe ser interoperable deberíamos poder pasar de unos sistemas a otros de forma transparente como hacemos el internet de unas páginas web a otras debería ser independiente del hardware deberíamos poder entrar con un pc como este con unas gafas del área virtual con un móvil o con cualquier otro dispositivo es una red eso sí son los interconectados entre los que podemos navegar transitar de unos a otros y compartir información y quizá esta es la más la definición más potente que es es el nuevo internet o sea el metaverso viene a ser un reemplazo de la actual versión que estamos usando de internet hoy no es posible y el año pasado que era un poco de la promesa pues fue quizá un poco precipitado el anuncio pero se están dando pasos están pasando cosas entonces hay negocio aquí y eso es importante cuando hablamos de innovación muchas veces lo confundimos con investigación investigar es una cosa hay que hacerlo hay que hacer investigación fundamental hay que preparar los pasos para lo que venga después innovar tiene una parte de investigación pero al menos en las compañías como Inetube buscamos un enfoque de negocio y la realidad es que si no hay un negocio si no hay una necesidad es complicado que una solución por muy innovadora que sea y muy interesante llegue a prosperar y hemos visto cosas que se han ido cayendo por el camino y el metaverso puede que es una de ellas o puede que no yo creo que no pero bueno entonces hay negocio pues si habéis visto noticias Carrefour se compró una parcela en el metaverso alguien pagó cuatro millones de dólares por una imagen un NFT un token no fungible que tiene debajo una red blockchain es algo parecido a un bitcoin pero con un reflejo artístico en este caso una imagen hay alguien que está comprando parcelas hay una plataforma que permite comprar y vender parcelas y alguien se ha gastado tres millones de euros en una parcela un yate por 650.000 dólares que ese yate lo vale mira es que llevamos una gloria de verlo no sé si lo veo desde el fondo pero es espectacular o sea precioso bueno o sea hay gente que está haciendo esto se están gastando millonadas en objetos en un mundo virtual un poco también con la promesa de la especulación esto subirá de precio compro por 100 lo vendo por 200 dentro de un año bueno hay un mercado ahí ¿no? ¿esto sabéis lo que es? no sé si lo veis es una especie de maraña como una nube esto es la página del millón de dólares ¿vale? que es una página del 2000 es una página del 2004 2005 por ahí antes de que prosperasen las redes sociales los marketplaces y todo esto que estamos muy acostumbrados ahora la abrió un estudiante estadounidense sabéis que allí la universidad es muy cara entonces dijo yo no quiero hipotecarme de por vida ¿vale? quiero un millón de dólares ¿cómo lo hago? pues dijo mil píxeles por mil píxeles los vendo a dólar para que la gente ponga una imagen con un enlace a su web claro entonces no había ni ni Google ni o sea no había nada o sea era que se entiende páginas sueltas anillos web temáticos y tal bueno pues este hombre lo hizo bien ¿vale? consiguió su millón y lo dejó ahí de hecho sigue sigue en vivo o sea podéis utilizarla la mitad de las cosas ya yo creo que no sé ni están todas ya caducas o sea hay páginas que ya existen lógicamente entonces dio un paso bueno pero no hizo un modelo los que han intentado de hecho esto se parece mucho esto es Sandbox Sandbox es una de las plataformas de NFTs y Metaverse más conocida ¿no? es donde está haciendo casi todo el mundo ahora su inversión y fijaos que o sea hay poca diferencia es una especie de mundo digital en el que te venden parcelitas para que tengas ahí tu experiencia en VR ¿vale? pues estos si han hecho un modelo ¿vale? porque estos sí que te dejan a los terceros comprar y vender esos espacios y eso es lo que hace que este puede que prospere un poco más que esa primera iteración que únicamente lo vendo y me voy ¿no? eso es importante es decir hay que buscar un valor de negocio real en este tipo de innovaciones bueno un par de ejemplos tenemos un montón pero bueno este es uno interesante que estamos desarrollando es una tienda online con visión de futuro lo estamos haciendo con una marca de calzado de trekking que se llama Normal con dos N's y la idea es bueno hemos realizado fotogrametría con unas cámaras especiales capturamos un espacio en este caso ha sido una una K de Mallorca porque ellos son de allí de la isla y la tienda consiste en que te pones unas gafas de realidad virtual eso estará desplegado en totems en tiendas físicas y ahí puedes ver en un entorno como este esto es realidad virtual dentro de ese espacio con tus gafas es como si estuvieses en esa en su ubicación y puedes ver por los productos de la marca puedes ver bueno es una experiencia diferente esto tiene sentido realmente os veis en una tienda poniéndose unas gafas para meterte en un espacio así no lo sé pero hay que hacerlo hay que hacerlo quizás hay que fallar un par de veces y ver dónde está el punto de ruptura y decir ahora sí porque tenemos ya las gafas las de Apple que van a ser muy buenas que no pesan nada que la batería dura un montón y esto es increíble y es lo que queremos todos bueno pues también hace si hacemos un poco la vista atrás hace 20 años quién se esperaba llevar internet en el teléfono y usarlo cada día pues es que hoy hasta los abuelos ya mandan whatsapps es algo que puede pasar este es otro caso importante es una experiencia de formación inmersiva ahí ves dos personas que son dos personas reales que están conectados en ese entorno y eso que veis ahí es un circuito por el que circulan fluidos peligrosos en una factoría y con esto lo que hacemos es entrenarles para realizar el proceso de mantenimiento es muy complicado de hecho es un proceso como de 15 o 20 pasos y este entorno bueno lo que proporciona es una circunstancia una experiencia similar a la que experimentan los pilotos es un simulado en este caso no es de vuelo es de este proceso bueno pues este es el tipo de casos que estamos viendo que tiene sentido formación algo inmersivo que no puedes hacer en el mundo real tiene que tener un valor si no es muy difícil que esto evolucione respecto a gemelo digital gemelo digital es una cosa bastante amplia viene del mundo de la industria a veces pensamos y de hecho es un poco el punto de entrada de esto en hacer objetos virtuales en un mundo tridimensional parecido a un metaverso que está conectado con una plataforma IoT con la que podemos hacer simulaciones y podemos interoperar y es una especie de cuadro de mando aumentado podemos hacer muchas cosas en ese gemelo digital que nos preparan para situaciones de futuro pero esto pues es un poco lo que estamos viendo como tendencia global todas estas innovaciones están empezando a llegar a mercados que antes eran insospechados y el gemelo digital bueno pues este es el esquema más sencillo tenemos el mundo físico tenemos el mundo digital y hay un proceso de captura de información adaptación de esos datos para poder hacer visualización aumentada para poder realizar analítica de datos y poder hacer simulación con inteligencia artificial para preparar esos datos para tomar decisiones mejores la vuelta del proceso consiste en actuar en el mundo real para que las circunstancias que hemos podido simular pues se mitiguen o se mejoren o simplemente se adapten ¿qué podemos pensar con esto? bueno pues efectivamente una fábrica es un buen ejemplo pero como decía en la introducción puede ser un modelo de salud puede ser un modelo formativo ¿vale? nosotros estamos empezando a trabajar con este tipo de experiencias no sé si se ve bien pero lo que está a la derecha de la imagen es una persona que tiene unos sistemas de captura de movimiento y unas gafas de realidad virtual y está formándose en una experiencia de prevención de riesgos laborales entonces el sistema está capturando toda esa información la está volcando a la base de datos analítica y sobre esa base de datos podemos entender cómo está actuando en esa experiencia podemos compararlo con el patrón ideal de movimiento y podemos tomar decisiones que puede ser oye pues quizás el proceso el movimiento que estás haciendo no es correcto no está bien planteado y que cambiara esa definición o darle pautas a la persona para que bueno pues modifique su actuación aquí entonces ese ciclo de capturar simular entrenar puede llegar incluso a sistemas como la formación terapias también podría ser un buen entorno para hacer terapias de rehabilitación o sea tampoco lo que estamos viendo es que ese gemelo digital está empezando a trascender a otros ámbitos más allá de la propia factoría o de la microindustrial por lo que no hay mucho interés estos son dos llamadas de la Unión Europea del programa Horizonte en las que estamos empezando a colaborar que de hecho se cierran en abril si no recuerdo mal y como veis se está creando un gemelo digital de una cosa que han llamado los PET que son los distritos de energía positiva que van a ser más que un edificio generando su energía va a ser una manzana un distrito entero con sistemas de generación energética pudiendo volcar ese excedente a la red para empezar a generar zonas urbanas o interurbanas que puedan ser autosostenibles porque un poco lo que ha disparado esto ha sido la guerra con Ucrania de pronto vemos que el gas quizá no está tan cerca como nos pensábamos y tenemos que buscar opciones rápido entonces la creación de un gemelo digital en este sentido es interesante porque plantea situaciones como ¿qué ocurre si tenemos? pues imaginaos una zona como la que estamos aquí hoy que bueno pues hay una serie de edificaciones hay un museo ¿qué ocurriría si desplegamos aquí una red de generación? ¿cómo afectaría en torno al tráfico? podríamos pensar en ampliar el número de vehículos eléctricos ¿cómo afectaría a lo mejor a la escuela que está aquí a la vuelta? si tenemos un descampado ¿qué pasaría si ponemos un centro comercial? si ponemos una aerobana si ponemos una era deportiva ¿no? pues todo eso la idea de este gemelo digital es simularlo trazar tendencias y tomar mejores decisiones en el mundo real y la segunda bueno es algo parecido es también un gemelo digital de la generación de energía bueno en la Unión Europea entonces hay mucho interés o sea de hecho si la Unión Europea está empezando a plantearse este tipo de proyectos están invirtiendo en total 40 millones de euros en esto o sea es una cantidad importante bueno pues podemos pensar que esto tiene futuro y la tercera línea tecnológica que te quiero comentar hoy seguro que sabéis lo que es CharGPT ¿no? ahora levantad la mano los que sabéis que es CharGPT ¿sí? bien ahora levantad la mano los que hayáis usado CharGPT en el trabajo no seáis tímidos venga yo creo que ha salido más ahora bueno bueno entonces bien sabéis lo que es sabéis cómo funciona ¿por qué estamos hablando de esto todos los días? porque esto es una revolución realmente esto va a cambiar todo va a cambiar de hecho ya ha cambiado la manera en la que empezamos a trabajar estamos ahora teniendo en la oficina grupos de chavales de cuarto de la ESO con un programa STEM que estamos desarrollando en Madrid y les hago la misma pregunta ¿quién ha usado CharGPT para hacer los deberes? ¿todos en bloque? o sea brutal ¿no? está llegando a todas partes o sea si los chavales están usando esto como herramienta del día a día pues ¿dónde no va a llegar? entonces esto es interesante también imagino que lo veis pero bueno lo que tienes que ver básicamente es que ahí está la IA generativa que es lo que está detrás de los modelos GPT no solamente con texto también estamos generando imágenes hay sistemas que generan la voz de una persona a partir de un trozo de audio o sea hay sistemas que generan muy bien información muy fiel y muy muy parecida en la realidad pues ahí está en pleno auge los modelos generativos y aquí está el procesamiento del lenguaje natural entonces ¿qué es esto? o sea ¿cómo es que Garnes se ha equivocado? ¿cómo puede ser que por un lado esté subiendo la IA generativa que es el GPT y por otro lado está bajando el interés del lenguaje natural? son dos cosas diferentes o sea el lenguaje natural obviamente en el chat GPT es una de las bases ¿no? del concepto que está detrás pero la parte importante ahora es que somos capaces de hacerlo de una manera como nunca hemos podido hacer ¿no? y es un cambio de paradigma total lo que ha pasado hasta ahora esto es muy reciente ¿vale? la primera iteración es de 2017 aunque el modelo se publicó en el 18 este gráfico bueno está sacado de un analista el volumen o sea la diferencia de tamaño entre los planetas es más o menos a escala con respecto al volumen de datos que tienen ¿vale? esto imagino que sabéis que se entrena con toda la información que puede recopilar el GPT3 y el GPT4 que son los más recientes se ha entrenado pues prácticamente con todo internet o sea con paper científicos información publicada por revistas blogs como Foro Coche está todo ahí comentaros en internet páginas web de empresas todo está prácticamente todo internet código fuente ¿vale? que es una de las cosas que nos empiezan a nosotros a interesar también esto es capaz de entender y generar código fuente igual que es capaz de entender y hablar en cualquier idioma te preguntas en un idioma y te responde en otro y es totalmente suave la transición no hay prácticamente fisuras como en un traductor al uso ¿no? funciona muy bien esa parte entonces estamos en un momento en el que GPT4 viene a ser un salto radical con respecto a la versión anterior aún no se han publicado los datos pero GPT3 tiene un coste estimado de entrenamiento del modelo de unos 4 millones de dólares ¿vale? o sea es bastante grande tiene mucha capacidad o sea mucha necesidad de proceso detrás para entrenar y esto también es importante son modelos que son estáticos o sea no aprende ¿vale? el modelo está entrenado con muchísima cantidad de información muchísimo texto y por eso funciona tan bien de hecho se parece es que esto asusta un poco ¿no? porque se parece mucho a cómo aprendemos cómo pensamos y cómo razonamos las personas es un modelo que tiene mucha información pero cuando habla o cuando te responde una pregunta no la tiene prefijada se la va inventando se la va generando de ahí el nombre ¿no? de generative pre-trained transformer es algo que está pre-entrenado y que genera la respuesta y eso es muy potente y a la vez no tanto ¿no? y eso es un poco lo que viene por delante un poco para despejar dudas que estoy seguro de que los habéis todos pero como ya estamos bajos de defensa que no hemos comido mucho tiempo pues hay que explicar ha seguido esta evolución esa bifurcación en el Instruct GPT es algo que podemos utilizar fuera de la nube incluso podemos hacer modelos propios que eso es muy interesante a partir del GPT 3.5 que es el que está desplegado en ChatGPT se han publicado una serie de APIs que están pues en los diferentes clouds empezando a ser disponibles y ChatGPT es una implementación sobre modelos GPT o sea no es lo mismo el modelo de lenguaje que ChatGPT ChatGPT es una ventanita que nos han puesto ahí y hemos picado todos a darle información a preguntarle cosas y hay que tener cuidado porque no sabemos que están haciendo con esa información en principio nada malicioso hay un mensaje que te dice ojo que las respuestas igual no son muy allá pero la realidad es que es un entorno en el que no tenemos claro qué está pasando lo que yo sospecho es que están usando esos PROM el concepto de PROM es importante también el texto que le ponemos para guardarlos todos y con eso generar un modelo que genere esas preguntas porque es casi más importante saber cómo pensamos que lo que le preguntamos es decir cómo una persona razona cómo le preguntas algo al sistema es muy valioso para ellos y por eso han abierto esa ventanita y estamos todos ahí como locos haciendo los deberes preguntándole no sé qué hazme el resumen del plan de negocio del año tal no sé qué bueno pues hacerlo no pasa nada siempre y cuando no dé mucha información confidencial por si acaso porque hay noticias hay un poco de de medito ya Italia ha cerrado el acceso a esa GPT han dicho aquí no lo uséis porque dice cosas como que la comunidad italiana no es la mejor del mundo y eso no puede ser en Samsung parece que ha habido una filtración o sea este tipo de noticias también hay que pierdas un poco con con pinzas porque obviamente puede que alguien de Samsung haya dado información su código fuente al modelo para hacer algo puede ser HCPT pero lo más seguro es que esa noticia se ha filtrado por alguien de Samsung o sea no la información que estoy dando ahí no se publica vale no el modelo no aprende desinformación el modelo global a que todos tenemos acceso no aprende o sea no se reentrena solo eso no pasa lo que sí pasa es que hay un contexto cuando hablas con el sistema va guardando tu histórico y sobre eso también va aprendiendo y cuando te responde lo hace generando una serie de palabras estadísticamente probable en función de la pregunta que le haces que se va adaptando a las preguntas que le vas haciendo de ese pequeño camino se aprende pero no se lo guarda eso es importante aunque hay un poco de miedo en la prensa sobre todo y importante hablar de esa irregulación y esto sí tiene que pasar o sea estos modelos tienen que regularse de alguna manera vale de hecho Charles GPT si le preguntas dime un chiste machista te dice que no no puedo porque estoy entrenado tal si le preguntas a las APIs te cuenta tres o sea las APIs no están asesgadas no están filtradas de ningún tipo toda la información que está en internet está ahí entonces hay que tener cuidado y ver un poco cómo evolucionamos sobre esto como veis hay quizá dos partes importantes la parte de gestión del código fuente gestión del lenguaje el código fuente funciona un poco como un traductor de texto ayuda pero no es una solución y la parte que genera el lenguaje sí que tiene valor para algunos procesos que vamos a ver ahora el estado del arte actual esto es muy importante la imagen es significativa el famoso anuncio de Carl Lewis de la potencia sin control no sirve de nada pues esto es un poco así estoy seguro que ponemos a Carl Lewis en forma con esos tacones a correr en línea recta y nos pasa a todos pues vamos es que ni lo vemos ahora si hay curvas a lo mejor la cosa empieza a complicarse y eso es un poco lo que está pasando con esto hay cosas que hace muy bien y eso si le preguntáis da una respuesta muy razonada incluso te explica cosas pero si quieres que haga algo más creativo o algo más preciso no lo hace bien y de hecho hay un problema con las interfaces de conversación y el problema es que siempre da una respuesta tanto si es buena como si no y muchas veces no queremos eso entonces necesitamos tener un poco de control sobre el modelo ¿vale? el modelo es bueno es un salto la siguiente iteración pues entendemos que será mejor de hecho el GPT-4 aparte de manejar texto maneja imágenes también hay por ahí vídeos de gente que dibuja un esquema en un papel le saca la foto y le hace el código fuente que corresponde con esa página web o sea y hace cosas ya bastante potentes entonces muy importante o sea que se puede hacer y que no o que hace y que no hace genera lenguaje genera lenguaje en base a probabilidad no está pregrabada la respuesta no tenemos un control preciso sobre qué es lo que va a responder lo cual es un problema a veces no aprende nunca de las preguntas el modelo es el que es se ha entrenado con un montón de información y por eso da la sensación de que sabe mucho que aprende es que sabe mucho o sea es que tiene es como si se hubiese leído internet entero de hecho pensar que las APIs tienen un coste están desplegadas en Azure en OpenAI hay varios proveedores el coste de cargarle el quijote para que se lo aprenda y lo entrene es más o menos un euro entonces a cuatro millones de dólares en total pues imagina la escala de datos que tiene esto entonces y muy importante si vamos a hacer algo que tenga un enfoque de negocio que vaya a producción hay que hacerlo sobre las APIs nunca hay que hacerlo sobre el chat GPT vale APIs como bueno las que están desplegadas en estos proveedores Azure tiene unas bastante decentes y Copilot Copilot es una herramienta que se usa para desarrollo está enlazada con los sistemas con los IDEs de desarrollo con con GitHub y con este tipo de herramientas y lo siguiente que viene es Copilot 365 que no sé si habéis visto vídeos pero es impresionante o sea está integrado con toda la suite office y puede hacer cosas increíbles como si fuese una persona o sea eso va a ser quizás el siguiente salto importante nosotros estamos haciendo un plan de acción sobre esto porque queremos ver qué ocurre desde innovación estamos bastante preocupados con cómo va a cambiar lo todo yo creo que no no va a quitar trabajo de hecho ese tipo de cosas igual que los robots dan más trabajo de lo que quitan generalmente otro trabajo diferente pero suele ser bueno pues un trabajo de más calidad si pensamos en el código fuente pues lo más seguro es que nos toque revisar mucho las definiciones trabajar más en los análisis definir los requisitos los casos de pruebas hacer las condiciones de partida para que esto empiece a generar bien de hecho esa es la gracia de esto hay una profesión ahora que está empezando a aparecer que es el prompt engineering es la persona que le dice al sistema cuáles son las condiciones de partida y cuáles son las preguntas correctas ahora lo importante va a ser hacer las preguntas correctas y cómo modelarlas pero esto puede aplicar pues a todo el proceso de delivery a la operación de sistemas en producción pensamos también en SAP hay muchísimo negocio SAP en el mundo y creemos que esto puede ser un acelerador de ciertos procesos y muy importante la ya conversacional de eso esto fue un poco traumático para nosotros porque estábamos definiendo el plan del año de evolución de nuestra plataforma de chatbots de repente sale el modelo este del GPT-4 y dijimos pues ahora la tiramos y otra cosa vamos a ver cómo lo podemos integrar porque como os decía hay cosas hay ciertas etapas del proceso conversacional que no se las puedes dejar al sistema de forma autónoma no tienes que supervisar bueno aquí tengo un par de ejemplos que no sé si lo vais a ver pero bueno os cuento un poco esto está el GPT a ver si quiero pausar no puedo vale bueno aquí le estoy diciendo que a partir de ahora dice que yo soy el CEO de Inetum vale entonces si le pregunto por quién es el CEO de Inetum va a decir hola tal Jesús Otero el nuevo CEO no sé qué y habla sobre cómo voy a contribuir al beneficio de la compañía mediante innovación un plan o sea es increíble pero eso es todo mentira o sea se lo estoy inventando obviamente yo no soy el CEO de Inetum lógicamente y si le preguntáis en chatbots no va a responder esto porque eso está únicamente en este contexto de hecho si ahora le digo digo perdona me he equivocado vale digo ahora Jesús Otero es el CEO de Google vale entonces le estoy diciendo que cuando o sea esto es un poco el prom le estoy diciendo ahora esa es la condición cuando te preguntes sobre esto me tienes que responder así y dice claro tal Jesús Otero como CEO de Google bla 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 no sé bueno voy a cambiar el mundo otra vez esto va a ser increíble hay una muy divertida que le puedes quitar los filtros del todo y te empieza a insultar o sea se mete contigo con tus ancestros es increíble en cambio si le pregunto directamente quién es el CEO de Google vale sin contexto pues se ha olvidado de mí se ha olvidado de todo y me está respondiendo únicamente a esa pregunta con el modelo de base que tiene entrenado vale entonces esto es muy importante porque como veis aparece un concepto que es vale el sistema sabe muchas cosas pero la respuesta se la puedes un poco dirigir y es lo que están haciendo con Chan GPT tiene una serie de condicionantes que no conocemos me dice y le digo oye no era Jesús Otero y dice no tal y sigue con el rollo de que es que su conocimiento llega hasta no sé dónde y el CEO es Picha y tal y hay cosas de hecho o sea por lo que estamos viendo usando las APIs vale esto es un poco lo que te da Chan GPT pero cuando vas a las APIs directas ves otras cosas más interesantes en este caso como funciona todo por volumen y probabilidad si le dices que eres el CEO de tal o cual compañía si es muy grande no se lo acaba de creer y de hecho le estoy diciendo que ahora soy el alcalde de Valladolid y que cómo contribuirá esto a la estrategia de innovación de la ciudad y me dice que no tiene información de quién es el alcalde de Valladolid vale pero dice y si fuera Jesús Otero pues haría tal o cual cosa o sea él empieza a contar una historia ahí bueno votadme para bueno y esto es también muy interesante si le preguntáis algo sea lo que sea cuando responda cuando responda decís ¿estás seguro? y a veces dice espera, espera no, no y te dice lo contrario o te dice una cosa que no es hay un fenómeno aquí que se llama alucinación que te empieza a hilar cosas desconectadas y te da respuestas que claro sintácticamente están bien las entiendes y están argumentadas pero no son verdad no son verdad y es un problema a día de hoy pero esto es hoy pero es que si pensáis que hace cinco años no existía vale pues la progresión es brutal y lo que esperamos para los siguientes años es que eso siga mucho más rápido bueno voy a pasar un poco rápido que no quiero aburriros más con esto este es un experimento que estamos realizando es una web que hemos montado para testear las APIs y podemos eso pues jugar con el contexto jugar con las preguntas y una cosa interesante bueno aquí veréis que la respuesta no te la escribe no sé cómo que está escribiendo vale eso lo hacen en chat GPT para no saturar al sistema de competiciones y para darte la impresión de que es una personilla que está ahí como escribiendo las APIs son pregunta respuesta como todas y aquí veis pues hay parámetros con los que podemos jugar hay diferentes modelos que tienen diferentes costes y diferentes rendimientos y bueno la verdad es que es un momento muy interesante con esto porque va a aplicar a todos y pensamos también en qué ha pasado con la tecnología desde que empezamos a usar ordenadores hemos convertido en documentos o bases documentales o regulaciones o leyes lo hemos troceado y lo hemos metido en bases de datos y en esas bases de datos hemos construido sistemas que estén esos datos y hacen aplicaciones pues esto viene a romper esa parte habrá aplicaciones que habrá que seguir haciéndolas habrá que seguir desarrollando pero si pensamos en que vamos a poder convertir la nueva ley de protección de datos en un documento al que le pregunto y me responde como si fuese una persona que se la ha ido entera la entiende y me da información precisa va a haber muchos procesos que se van a eficientar un montón entonces bueno pues como resumen de esto y pensando en que es lo que viene en adelante los gemelos digitales de todo tipo de circunstancias procesos ciudades, personas enfermedades cualquier cosa agentes en realidad virtual como servicio pensando en modelos de negocio y pensando en que el metaverso pueda ser una realidad estamos imaginando cuál va a ser el siguiente nivel de atención a usuarios podemos entrar en una experiencia virtual y podemos interactuar con un agente que simule ser una persona que tenga conocimiento como habéis visto del mundo entero con sistemas GPT que tenga una apariencia humana porque también sabéis que estamos generando imágenes en base a una definición descripción de una persona de un 80 moreno tal y te la genera simulamos lenguaje por lo que podemos tener dentro de ese mundo virtual personas simuladas como servicio podemos llegar a ese punto en un corto plazo y todo lo que tiene que ver con lenguaje allá donde aplique y nosotros esto sí somos muy conscientes de que como Inetum pues tenemos unas capacidades de desarrollo de creación de integración pero no podemos hacerlo solo y ahí sí que el papel de nuestros partners es fundamental o sea nosotros podemos crear innovación habláis antes de desplegar innovación en producción o sea necesitamos también aceleradores como puede ser Apian como U2 de CO2 Hueso como Oracle o sea nosotros solos somos conscientes de que no podemos llegar a todo también necesitamos a nuestros clientes que son los que nos ponen los problemas encima de la mesa y son los que nos hacen también avanzar y bueno pues ese modelo de innovación es el que estamos dinamizando en el FABLA ¿vale? es nuestra iniciativa global y me quiero despedir invitándoos a todos a venir no a la vez que no quedamos todos ¿vale? tenemos esas reformas pero creo que tenemos que crecer un poco más pero vamos estéis todos invitados a hacer una sesión en el FABLA donde podemos hablar de pues cuáles son los últimos avances que estamos encontrando tenemos un ecosistema de innovación con startups centros de investigación universidades estamos muy activos en todo el ecosistema de innovación europeo ¿no? tenemos esa red de laboratorios desplegada en siete ubicaciones con más de 150 personas dedicadas a este tipo de ideaciones y de evolución tecnológica y lo que solemos hacer es bueno pues invitaros para que vengáis con un problema nos pongáis un desafío y trabajamos juntos en buscar una solución así que bueno pues muchas gracias a todos un placer bueno ya estamos llegando al final del encuentro y para clausurar la jornada contamos con la presencia de Javier Ruiz que es director Enterprise and Service de Ineto Javier muy buenas tardes a todos me toca cerrar vamos con un poco de retraso así que vamos a intentar aligerar porque soy el obstáculo entre vosotros y el cóctel así que vamos a hacerlo rápido a ver para que me tengáis un poco medido tres puntos principales me gustaría empezar por los agradecimientos haré un pequeño hincapié en la apuesta por el territorio que desde Ineto me estamos haciendo y luego haré un sumario de los cuatro slots que hemos estado viendo a lo largo de la jornada que espero que hayan sido de vuestro interés empezando por los agradecimientos vale pues me gustaría agradecer por supuesto a la consejera al viceconsejero su presencia nos hace pues es un honor poder contar con vosotros por supuesto panelistas asistentes partners que hacéis posible este evento a la gente de marketing nuestra que parece que esto es fácil organizar pero realmente lleva un trabajo bastante complejo y quería hacer una mención especial a Castilla y León Económica vale que nos está ayudando que creo que vertebra el territorio y nos está ayudando a impulsar nuestra presencia en el mismo la verdad que es una gozada Luisa Alberto poder trabajar con todos vosotros vale con todo el vuestro equipo muy bien oye ha empezado Josep comentando la apuesta que tenemos por el territorio hace un año en un evento semejante a este en este mismo edificio cerca en la torre en la parte de arriba este año lo hemos podido porque el foro era mucho más grande gracias a Dios y hemos tenido que coger este foro hablábamos un poco de la apuesta que desde Inetum estamos haciendo por los territorios de hecho habéis visto al director de Public que ha sido el que ha introducido la presentación yo soy de privado menos banca y seguro vale pero hay otro director que es Joseche Zarra que es el de territorios está aquí presente y me importa matizarlo porque tenemos un director ejecutivo de territorios vale entonces nuestra apuesta por los territorios es importante y nosotros tenemos muchos deberes que hacer en el territorio de Castilla y León a pesar de que somos 100 de que hemos crecido un 35% si nos analizamos un poco contra el Producto Interior Bruto que tiene este territorio estamos lejos del objetivo y vamos a seguir estamos creciendo mucho más que la media del resto de territorios pero queremos seguir haciendo una apuesta y poderos traer nuestras soluciones nuestras tecnologías en cercanía y pues eso va a ser un poco lo que nos va a alentar durante los próximos años a poder estar aquí cerca de vosotros hablaba Josep de Avescale quizá una aproximación es un proyecto interno estratégico que tenemos que queremos socializar con todos los clientes a mí me interesa además de la Avescale mencionaros el ejercicio de verticalización que estamos haciendo me voy a centrar un poco más en mi negocio en el mundo del privado pero queremos ya estamos con vosotros y queremos seguir estando con vosotros contándoos nuestras soluciones nuestra aproximación al mundo industrial al mundo de la automoción a un poco lo que son los ADN de este territorio a la apuesta que estáis haciendo por el turismo a la realidad agroalimentaria que ya tenéis que sois referentes vale entonces queremos contaros en one to ones estamos haciendo hemos hecho una inversión importante tenemos gente desde el territorio liderados por Juan Carlos pero están dando hinchasco por aquí vale que es que os está contando a todos vosotros pues un poco que iniciativas estamos teniendo en estos submercados por decirlo de alguna manera bueno pasamos un poco al resumen con lo cual he hecho ya dos de las tres que os había dicho vamos a intentar que sea el único que voy en on time a ver yo creo que la presentación de la consejera ha sido magnífica nos ha hecho un poco lo importante que la tecnología la digitalización es para la vertebración del territorio a mí me he quedado con ese con esa gran idea también en lo que consiste en la modernización de la administración pública como es lógico en su papel nos ha hablado de los tres principales retos que como como consejera tiene en estos momentos y las diferentes tecnologías que ya son realidades en este territorio como son pues el mundo de un segundo no me quiero confundir ciberseguridad inteligencia artificial y el tema de suplicomputación vale me ha gustado muchísimo el punto ¿no? personas capacitación formación llevo varias jornadas con la consejera y es un es una constante en su preocupación y también me ha gustado mucho el mundo cuando se refería a las empresas no solamente a las grandes y a las medianas sino generalmente al ecosistema y yo creo que este territorio es un ejemplo la importancia que tiene ayudar a digitalizar a las pequeñas empresas vale ¿con qué criterio elegimos los paneles? bueno pues hemos traído yo creo hemos hablado de hiperautomatización hemos hablado de ciberseguridad luego hemos hablado también por supuesto de un fabricante con el que tenemos una sensibilidad especial como es WSO2 hay que hablar con la consejera de movilidad para que la próxima vez hay que dividir las 12 horas que te ha costado hay que hacer aseguro que nos consigue una solución bueno intentamos mezclar pues un poco la sensibilidad plural que hay en un evento como estos desde el ámbito público como del ámbito privado intentar traeros a territorio que no siempre es fácil pues partners socios de primer nivel a nivel mundial hemos hoy contado con la fortuna de WSO2 de Appian y de Oracle que cada uno en su nicho pues son referencias referencias del mercado hemos empezado por el de automatización o hiperautomatización me han gustado pues nos ha contado Joaquín nos ha contado que tenemos que entender por una herramienta de automatización que va más allá de la robotización y automatización has hablado de low code has hablado de un full stack de herramientas a mí me ha parecido muy ilustrativo también hemos comentado un poco las ventajas tanto para las personas como para los procesos que tiene que tener el mundo de la hiperautomatización al final se tienen que linkar personas y procesos si no esto no tiene ningún tipo de sentido hemos hablado de cómo identificar casos de uso cómo priorizarlos tanto de la perspectiva Antonio nos contaba desde la perspectiva de la administración pública como desde la perspectiva del sector privado y luego la importancia nos comentaba uno de los ponentes es la importancia que es no solamente automatizar sino tener muy estandarizados los procesos antes de proceder a su automatización que yo creo que eso es un tema importante previo en donde Inetum también tiene una sólida experiencia me paso al panel de ciberseguridad luego ya me entro un poco en las partes más específicas ha sido también un lujazo yo creo que hemos visto retos y tendencias cada uno intentando personalizar estos retos y tendencias desde las diferentes perspectivas contextualizando a la realidad de cada uno de los ponentes hemos entrado en regulación que soy un poco profano yo me he quedado sorprendido directivas europeas esquema nacional normativas sectoriales normativas que eso sí que me ha parecido ya el paso más importante propias de cada una de las organizaciones hemos visto su visión y su aplicación me ha gustado una frase que Alba la ha repetido cuando hablaba Manuel un poco de la regulación como brújula como brújula a seguir yo creo que esa es una buena síntesis de todo lo que es el slot de regulación hemos hablado de inversiones me he quedado con dos grandes ideas me he quedado con una idea de que las inversiones tienen una repercusión positiva en la cuenta de los resultados de las empresas no es un gasto no es una obligación va más allá de todo eso tiene una repercusión positiva insisto en el pianel de todas nuestras organizaciones y luego Alba nos ha contado de manera sucinta las diferentes palancas organismos ayudas que para implementar muchas de las cosas muchas de las de lo que dentro del concepto de ciberseguridad encajamos pues tenemos habilitadas un lujazo Ricardo espero que tener una persona de la talla de Ricardo en Valladolid aquí con todos nosotros a pesar de lo que le ha costado un viaje pues de agradecer vale como ha contado Chus tenemos una sensibilidad especial con este fabricante porque tenemos es más que es más que un partner para nosotros nos ha dado una foto global de WS2 no sé si era conocido para todos vosotros pero es una de las cosas que tenemos como aliciente traer fabricantes y que podáis conocer todos pues cosas que suceden más allá de nuestro territorio tendencias hemos intentado en ese sentido Ricardo nos ha contado diferentes casos de uso con su plataforma y nosotros hemos intentado ejemplarizarlo con tres casos de éxito vale y para finalizar hemos tenido pues una charla inspiradora un poco de futuro donde convergen pues la parte metaverso la parte del twin digital y la parte de los lenguajes de chat GPT vale siempre nos gusta traer un poco una visión un poquito más allá de lo que es el día a día vale a territorio y me quedo con 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 como ha finalizado y acabo con esta frase Jesús os invitamos a todos vosotros a acudir a nuestro fablab estamos teniendo experiencias francamente positivas preparamos las jornadas analizamos no solamente para perfiles IT es para perfiles funcionales intentamos entender vuestra problemática vuestros procesos y como implementar lo que para nosotros van a ser son y van a ser tendencias de vanguardia tecnológica vale intentando mejorar un poco y haceros más fácil el día a día a todos vosotros sin más por mi parte espero que os haya que haya sido pues una sesión fructífera para todos vosotros vamos a pasar al cóctel pasto entiendo el pase y podemos ir hablando ahí de cualquier tema que os venga estupendo muchísimas gracias a todos aplausos bueno con estas palabras damos por terminado el encuentro tecnológico agradecer a los patrocinadores el apoyo sin ello no se podría haber celebrado a vosotros por supuesto vuestra asistencia en una época en la que las agendas están muy complicadas y a continuación para hacer networking y compartir impresiones estés invitados a un vino español elaborado especialmente por Javier Peña que es el también es autor no sé si has visto el programa Comerse el Mundo de televisión española es un magnífico cocinero una visión mi cosmopolita y mi adelantada y eso sí el cóctel y el vino es real no está en el metaverso así que lo podéis tomar con total tranquilidad muchísimas gracias aplausos 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 aplausos